Estoy en Konoha. El dios del Taijutsu de Uchiha capítulo 31. La mecha de la guerra la tierra del viento, Sunagakure. En ese momento, todos los miembros mayores de Sunagakure se reunieron, todos frunciendo el ceño y preocupados. Todavía hay muchas personas que no pueden volver a contener la respiración, sus rostros están llenos de irritabilidad y solo necesitan avivar ligeramente las llamas para detonar. Ahora algo grande está sucediendo en Sunagakure. Su tercer casecaje ha desaparecido. Desaparecido por tres días. Según las noticias, cuando el tercer casecaje llegó a casa la noche anterior, desapareció repentina y extrañamente, y no regresó hasta la mañana. El máximo líder de la aldea desapareció repentinamente. Este cambio importante alertó instantáneamente a todo el alto nivel de Sunagakure, y Sunagakure envió inmediatamente una gran cantidad de personal a buscarlo. Pero desafortunadamente, después de estos tres días de búsqueda, no se encontró ninguna pista. Su tercer casecaje simplemente se evaporó de la nada. El máximo ejecutivo de Sunagakure, Chiyo, parecía sombrío en ese momento. El líder supremo, tercer casecaje, había estado desaparecido durante tres días, lo que sin duda fue un duro golpe para Sunagakure. —¿Todavía no he encontrado ninguna noticia? —dijo Chiyo con una cara sombría. Todos en la sala guardaron silencio. La atmósfera era digna y aterradora. —Hermana, todavía no hay idea sobre el rastro del tercer casecaje. Creo que puedo consultar las noticias de otros países, especialmente el País del Fuego. —Tal vez lo descubra. —dijo solemnemente el hermano menor de Chiyo, Evizm. —Todos los países del mundo ninja tienen conflictos, el País del Fuego es adyacente al País del Viento, y durante la Segunda Guerra Ninja, los dos países lucharon ferozmente y todavía tienen un odio profundo. No se puede descartar que la desaparición del tercer casecaje sea que el País del Fuego se haya movido en secreto. —Tiene sentido, el tercer casecaje ha desaparecido y la Nación del Fuego debe tener una responsabilidad ineludible. —Sí, así es, deja que la Nación del Fuego entregue el tercer casecaje, si se niegan a admitirlo, llamaremos directamente. Tan pronto como las palabras de Evizm salieron, pareció como si se encendiera una mecha, y aquellos que no podían contener la respiración comenzaron a maldecir. —Chiyo totensó su rostro y no dijo nada, sin saber lo que estaba pensando. Cuando la reprimenda se calmó gradualmente, Chiyo dijo lentamente. —Evizm, puedes enviar personal adicional a Konohabillaje, la Tierra del Fuego, para preguntar. —Si encuentras algo, por favor informa de inmediato. —Además, otros países tienen que vigilarlo, si hermana. —A después de decir eso, Evizm inmediatamente tomó medidas. —Entre los muchos ninjas de élite y Tsunagakure de alto nivel presentes, un ninja de mediana edad escuchó esto, su rostro inexpresivo, sus ojos no pudieron evitar brillar e instantáneamente se calmó, como si no lo hubiera escuchado. —Pueblo de Konoha, oficina del ocaje. El tercer ocaje Sarutobi Hiruzen sostuvo una colilla de cigarrillo en su mano y le dijo solemnemente a Orochimaru, Hiraiya, Tsunade, y dijo solemnemente. —Orochimaru, Tsunade, Hiraiya, acaban de llegar noticias de Tsunagakure, el tercer kasekage desapareció y ahora Tsunagakure está sumido en el caos. Ante esta repentina noticia, Orochimaru y los tres no pudieron evitar sobresaltarse. —¿El tercer kasekage desapareció? —Esta es una noticia realmente increíble. —¿Cómo desapareció el tercer kasekage? —Tsunade parecía desconcertado. —¿Descubriste por qué? —Debe haber algo mal con la desaparición de los máximos dirigentes de Tsunagakure. Sarutobi Hiruzen negó con la cabeza. Aún no se ha encontrado ninguna razón, pero se estima que, Sarutobi Hiruzen se detuvo cuando dijo eso, pero lo que intentaba transmitir no podría haber sido más claro. La desaparición del tercer kasekage probablemente ya había ocurrido. —Es problemático ahora. —En este momento, esto le pasó a Tsunagakure. El rostro generalmente severo de Hiraiya se volvió menos serio y dijo con cierta preocupación. —A partir de este incidente, ha visto que no es un asunto trivial, y afectará a su país del fuego, e incluso y a todo el mundo ninja. Después de todo, la Tierra del Viento y la Tierra del Fuego no están muy separadas. Además, en la Segunda Guerra del Mundo Ninja, la Tierra del Viento y la Tierra del Fuego también tuvieron una batalla trágica. —D. Y en ese momento su líder, el tercer kasekage, se había ido, por lo que definitivamente sospecharían que era el país del fuego. Finalmente, el país del viento, que está saltando el muro, tampoco tiene garantizado que inicie una guerra. Orochimaru no participó en la discusión por el momento y escuchó con calma. El tercer kage tomó su cigarrillo, dio una profunda calada y lo dejó salir lentamente, mientras columnas de humo cubrían su viejo y serio rostro. Inmediatamente después, Salutobi Hiruzen volvió a decirle una mala noticia. Según nuestro informe en Land of Tundere Yeliner, Cloud Shinobi Village también está a punto de mudarse debido a la desaparición del tercer kasekage, que... Después de que Tsunade y Hiraiya lo escucharon, exclamaron y no podían creerlo. El reino del trueno siempre ha valorado mucho la expansión militar. Si tal cosa sucediera en el reino del viento, no es imposible que el reino del trueno aproveche esta oportunidad para lanzar una guerra. En ese momento, Orochimaru también se sorprendió por la noticia. Orochimaru le dijo con voz ronca a su maestro Salutobi Hiruzen. Maestro, eso significa que la guerra está por comenzar, ¿verdad? Finalmente, ¿es inevitable la tercera guerra mundial ninja? Tan pronto como Orochimaru dijo esto, la oficina del ocaje quedó en silencio. Tsunade y Hiraiya, que todavía estaban en shock, guardaron silencio y tenían sentimientos encontrados. Salutobi Hiruzen estaba de mal humor en ese momento. Siguió recogiendo la colilla que tenía en la mano y fumándola. La oficina se llenó de humo. Después de mucho tiempo, el tercero Kage Salutobi Hiruzen exhaló y dijo lentamente. Entonces, esta vez ustedes tres son convocados para prepararse, si este es el caso, entonces no hay manera, por desgracia, después de que Salutobi Hiruzen terminó de hablar, miró la carta secreta en su escritorio con una expresión solemne. Orochimaru, Tsunade, Hiraiya, los tres intercambiaron miradas, sus ojos estaban todos pesados. Ocho puertas interiores N1, abre la puerta, abre, cuando la voz de Kiyosuke cayó, la restricción de su cerebro sobre chakra se levantó y una oleada de poder llenó su cuerpo. Sin embargo, no es suficiente, entonces Kiyosuke continuó. La segunda puerta, cierra la puerta, ábrela. Kiyosuke sintió que la energía física de su cuerpo fue estimulada y su fuerza se hizo más fuerte. Fuerte. Si su estado normal es 1, entonces su estado actual es 2 veces o 3 veces como de costumbre. Sintiendo el poder majestuoso y creciente que llena todo el cuerpo, y el cuerpo no está restringido, Kiyosuke está muy satisfecho, y luego los ojos de Kiyosuke se condensan. Afeitar. En un instante, Kiyosuke desapareció del lugar. Kiyosuke, que apareció en lo alto del cielo, miró la enorme roca no muy lejos y gritó en voz alta después de acumular poder en sus pies. Patada de tempestad. Inmediatamente, hubo violentas olas en el aire, y luego una ola cortante surgió de debajo de los pies de Kiyosuke, corriendo hacia la enorme roca de abajo. Auge. La enorme roca se hizo añicos y colapsó en un instante, y luego un espeso polvo y humo envolvieron la roca derrumbada. En ese momento, el suelo tembló. Lentamente, el viento dispersó el polvo y el humo. Y esa enorme roca hace tiempo que fue arrasada. No solo eso, sino que también se ha convertido en un enorme pozo de piedra debajo de la roca, este sonido sorprendió a una persona. Eso es y en Orochimaru, no muy lejos, vio la figura en el aire golpear algunas espadas cortantes, y luego sintió que el suelo temblaba y la enorme roca al frente fue arrasada instantáneamente. Al ver una escena tan asombrosa, Orochimaru no pudo evitar contener la respiración, con los ojos enfocados en la figura incomparablemente llamativa. ¿Eso es lo que, hizo Uchiaki Oshuke? Realmente inimaginable. La vista frente a él sorprendió tanto a Orochimaru que no podía creer lo que estaba viendo. Es demasiado poderoso. El movimiento de Kiyosuke en este momento es similar al movimiento que Orochimaru vio usar a Kiyosuke durante la prueba de combate real de la escuela ninja, pero el poder destructivo de los dos está lejos de ser comparable. En este caso, solo puede haber dos posibilidades. Una es que Kiyosuke estuviera ocultando su fuerza en ese momento. La otra es que Kiyosuke se ha vuelto más fuerte otra vez. A juzgar por el poder destructivo que Kiyosuke causó hace un momento, Orochimaru juzgó. La fuerza de Uchiaki Oshuke definitivamente supera a Chinin. Orochimaru estaba convencido de que su juicio era correcto. Pero la fuerza de Kiyosuke es tan poderosa que Orochimaru se siente aliviado, después de todo, tal vez Kiyosuke vaya a... Kiyosuke estaba más que satisfecho con el poder destructivo de un solo golpe con la Tempest Kick con ambas puertas abiertas. Mirándolo ahora, si abro ambas puertas, el poder de Tempest Kick es más del doble de lo habitual. Han pasado 10 días desde que Kiyosuke obtuvo 8 puertas interiores de Migdison. En 10 días, Kiyosuke practicó frenéticamente las 8 puertas internas. Con el talento pervertido de su beneficio permanente, 1000% de aumento en los ingresos por entrenamiento de Taizu, Kiyosuke pudo abrir las dos primeras puertas de las 8 puertas internas. Pero, los efectos secundarios siguen siendo demasiado grandes. Kiyosuke no pudo evitar sonreír amargamente y dijo que cerró y abrió las dos puertas, seguido de un estallido de dolor y cansancio por todo su cuerpo. Este es el efecto posterior de la apertura de 8 puertas internas. Aunque el cuerpo ha ganado una fuerza enorme, la capacidad de carga física correspondiente también es muy pesada. Afortunadamente, Kiyosuke ha estado cultivando su físico durante los últimos años y la capacidad de carga de su cuerpo sigue siendo buena. De lo contrario, sería demasiado difícil de soportar. Kiyosuke-kun. Una voz ronca vino detrás de Kiyosuke. Oh, el chico Orochimaru finalmente apareció de nuevo. Kiyosuke se giró, miró a su muy irresponsable instructor, Orochimaru, y sonrió. Oye, Orochimaru-sensei, ¿por qué estás libre hoy? ¿Tienes una misión hoy? Orochimaru no respondió a Kiyosuke, miró la impactante escena de la enorme roca siendo destruida y dijo con voz ronca. ¿Es este el verdadero poder de tu propio ninjutsu? Orochimaru se convirtió en el instructor de Kiyosuke. No enseñó durante mucho tiempo y solo vino unas cuantas veces de vez en cuando, pero durante este período de contacto, Orochimaru pudo sentir que Kiyosuke era un verdadero genio del físico, con logros físicos asombrosos. Incluso Orochimaru quedó impresionado. Tanto es así que Orochimaru realmente quería entrenar a Kiyosuke. Pero desafortunadamente, el conocimiento de Taijutsu de Orochimaru no es profundo y su mayor fortaleza es el ninjutsu, por lo que Orochimaru tiene lugares limitados donde puede guiar a Kiyosuke. Así es, esto es lo que se me ocurrió con mis propios movimientos cuando obtuve Taijutsu hace unos días. ¿Qué tan bueno es? Kiyosuke se rió. Es muy poderoso. Orochimaru asintió. Después de hablar, Orochimaru volvió la cabeza y miró a Uchiha Kiyosuke. Uchiha Kiyosuke, tienes que prepararte, no hay mucho tiempo para que practiques. Kiyosuke se sintió un poco extraño de que Orochimaru viniera a hablar de las cosas en serio esta vez. Kiyosuke preguntó confundido. ¿Qué pasa? Orochimaru sensei, ¿va a pasar algo importante? Kiyosuke murmuró en su corazón. Podría ser que Orochimaru estaba a punto de luchar por el puesto de Okage y Konoha comenzó a estar sumido en el caos. Pero no es el momento adecuado. Después de todo, la tercera guerra mundial ninja aún no ha comenzado, y la competencia de Okage también debería comenzar después del final de la tercera guerra mundial ninja. Como este no es el caso, entonces solo hay una posibilidad, el tercer kaze Kage debe haber sido asesinado por Sasori de Akasa. La mecha de la tercera guerra en el mundo ninja finalmente ocurrió. Kiyosuke acertó y luego Orochimaru asintió. El mundo ninja no ha sido muy pacífico recientemente. Entonces, Orochimaru no explicó mucho, dejó una frase y se fue directamente. Durante este período de tiempo, será mejor que mejores tu fuerza lo antes posible y luego no mueras. Las palabras de Orochimaru son tranquilas e indiferentes. Mirando a Orochimaru que se iba, Kiyosuke pensó. Parece que la tercera guerra en el mundo ninja está por comenzar. Kiyosuke sabía lo que Orochimaru quería expresar en ese momento, y se estimó que Kiyosuke también iría al campo de batalla en ese momento. Kiyosuke se puso serio. Parece que necesita mejorar su fuerza lo antes posible, de lo contrario será problemático. Después de pensarlo, Kiyosuke encendió el sistema. Sistema de fisioterapia Iris. Anfitrión. Uchiha Kiyosuke. Habilidades. Técnica de tres cuerpos, introductorio. Técnica fluida de Konoha, competente, artes del papel, gran maestro, cuerpo de hierro, gran maestro, patada de tempestad, competente, puño que rompe rocas de agua, competente, aquí de armamento, introductorio, aceitado, primeros pasos, ocho puertas interiores, bus permanente. Alma de Taizu. Las ganancias de entrenamiento de Taizu aumentan en un mil por ciento. Puntos de misión. 50 puntos. Misión principal actual. Ninguna. Tareas diarias. 5.000 golpes positivos, 5.000 sentadillas profundas y 50 kilogramos para correr 20 kilómetros. Recompensa de la misión. 5 puntos de misión. Mirando la interfaz del sistema frente a él, Kiyosuke reflexionó. Hoy en día, entre sus habilidades físicas, sólo las recién adquiridas se aceitan, y armamenta que sigue siendo de nivel básico. ¿No es suficiente? Se dijo Kiyosuke, mirando la interfaz del sistema. Si realmente iba al campo de batalla, cuanto más fuerte fuera su fuerza, más garantizada sería su seguridad. Entonces, armamenta Kiyosuke, que comenzó a entrenar sin demora. Los días que siguieron transcurrieron lentamente. Desde que llegó Orochimaru, Kiyosuke se ha dedicado a cultivar taijutsu, cultivando frenéticamente. Todos los días me levanto temprano y vuelvo muy tarde. No hay tiempo para que Yorin y Hoang salgan, y no hay tiempo para hacer olas por todas partes. La guerra no es una broma, hay peligros en cualquier momento, Kiyosuke debe estar completamente preparado para estar a salvo. Finalmente, la desaparición del tercer cacécaje se extendió por todo el mundo ninja. Es casi seguro que algo le pasó al tercer cacécaje. Sin duda, esta noticia arrojó una bomba en el mundo ninja, y el mundo ninja estuvo turbulento por un tiempo. Los principales países han tomado medidas, el país de Lei, conocido como una potencia militar, aprovechó esta oportunidad para llegar inmediatamente a la frontera de Chenbin. Aunque la tierra de la tierra no tiene acciones obvias, en secreto está comenzando a estar alerta y a diseñar, el país del agua no tiene ninguna acción por el momento, el reino del viento finalmente no pudo soportarlo más y lo envió directamente, todo el mundo ninja también quedó ensombrecido por la guerra que se avecinaba. Cono a Villaje, aunque todavía estaba tranquilo en ese momento, la atmósfera en el pueblo era invisiblemente tensa. Debido a los preparativos previos, frente a esta repentina tercera guerra ninja, Cono a Villaje se dispuso metódicamente a prepararse para el desafío. Edificio Okage, oficina Okage. Aquí están el tercer Okage Sarutobi y Ruzen, Shimura Danfum, jefe del grupo raíz, dos asesores de Konoya, Mitokado Omura y Utatane Koharu, Sani Norochimaru, Hiraiya, Tsunade y también Namikaze Minato. En ese momento, todos sus rostros estaban rodeados de una sensación de solemnidad y la atmósfera parecía pesada cuando un evento importante era inminente. El tercer Okage Sarutobi y Ruzen, que vestía un uniforme Okage rojo y blanco y un sombrero Okage en la cabeza, parecía extremadamente serio y dijo a todos los presentes. La noticia llegó desde el frente de que ayer Sandoshinobi había actuado, enviando tres mil ninjas a la frontera de la Tierra del Fuego. La conjetura anterior de Sarutobi y Ruzen era muy precisa. Después del accidente del tercer Kace Kage, el ya caótico Reino del Viento atacó repentinamente el Reino del Fuego. La voz del tercero Kage bajó y la atmósfera en la habitación se volvió un poco más solemne. Shimura Danfum, el líder raíz opuesto a Sarutobi y Ruzen, dijo con gran determinación y determinación. Dado que el Reino del Viento se atreve a venir, podemos simplemente luchar contra él. Nuestra aldea teme que fracasen. Todo el mundo ha sido intimidado hasta la puerta y no es razonable seguir tolerándolo. Afortunadamente, Konoha Villaje también estaba preparada antes. Sarutobi y Ruzen respirando y dijo. Sí, decidí nombrar a Orochimaru para que se encargara de este asunto. Orochimaru, prepárate para partir mañana. En cuanto a Tsunade y Hiraiya, la Tierra del Trueno y la Tierra es un gran problema y tú debes estar a cargo. De hecho, Sarutobi y Ruzen ya ha pensado en este arreglo durante mucho tiempo. Orochimaru no tuvo objeciones al arreglo del maestro Sarutobi y Ruzen y asintió directamente. Está bien. Tsunade y Hiraiya también estuvieron de acuerdo tácitamente. A continuación Sarutobi y Ruzen pasó a anunciar el nombramiento. Minato, ¿tú estás a cargo de...? Cuando todo está arreglado, la reunión termina. Orochimaru salió de la oficina del Okage cuando una voz lo detuvo en el pasillo ligeramente iluminado. Orochimaru, espera un minuto. Orochimaru se detuvo y se volvió para mirar a Shimura Danfm quien lo llamó. ¿Qué pasa? Shimura Danfm, el líder de las raíces de la aldea de Konoha, y el tercer Okage Sarutobi y Ruzen estudiaron juntos con el segundo Okage Senjuto Birama, y también son hermanos. Aunque Shimura Danfm y Sarutobi y Ruzen tienen ideas contradictorias sobre la forma de administración, en realidad pertenecen a la facción Okage. Orochimaru miró a Shimura Danfm frente a él. Aunque Danzo podría ser considerado como el tío de Orochimaru, Orochimaru y Shimura Danfm apenas se comunicaban mucho. Danzo miró a Orochimaru, pasó al tema y dijo. Orochimaru, Uchiaki Osuke es tu alumno. Uchiaki Osuke es alumno de Orochimaru, algo que la mayoría de la gente en Konoha Villaje sabe, y es intrigante mencionar a Danzo. En Konoha Villaje, quien tiene el prejuicio más profundo contra el clan Uchiha debe ser Shimura Danfm. Influenciado por el segundo Okage Senjuto Birama, la familia Uchiha siempre ha desagradado a Danzo. Orochimaru miró fijamente a Danzo frente a él, en silencio. Danzo también mantuvo sus ojos en Orochimaru. Después de que los dos estuvieron en un punto muerto por un tiempo, Orochimaru dijo. Danzo, ¿qué quieres hacer? La expresión de Danzo era seria. Ese Uchiha Kiyosuke, como alumno tuyo, está obligado a ir al campo de batalla contigo. Además, Konoha está bajo mucha presión ahora, y la familia Uchiha tiene que compartir parte de la presión por la aldea. Después de terminar de hablar, Danzo le dio a Orochimaru otra frase significativa. Ad Orochimaru, no olvides que eres discípulo del tercero Kage. El significado de las palabras de Danzo no podría ser más obvio. Le estaba advirtiendo a Orochimaru que se mantuviera a cierta distancia del clan Uchiha, y Uchiha Kiyosuke, el hermano menor del jefe del clan Uchiha, sería mejor que permaneciera en el campo de batalla para siempre si podía. De hecho, si es posible, a Danzo le gustaría sacar a la familia Uchiha de Konoha. Orochimaru no habló más, mirando a Shimura Danzun frente a él con ojos fríos. Y Shimura Danzun lo miró sin mostrar ninguna debilidad. Al final, Orochimaru se dio la vuelta con una expresión desdeñosa e indiferente, y dejó una frase. Es asunto mío, no necesito tu intervención. Sin embargo, Shimura Danzun le gritó a la espalda de Orochimaru. Orochimaru, te aconsejo que no tengas demasiados enredos con la familia Uchiha, de lo contrario no digas que no te lo advertí. Orochimaru acepta a Uchiha Kiyosuke, el hermano menor del jefe del clan Uchiha, como estudiante, y todos saben lo que eso significa. Aparentemente, Orochimaru estaba en el mismo barco que el clan Uchiha. En otras palabras, Orochimaru decidió oponerse a la facción Konoha Okage. Pero Orochimaru ignoró la supuesta advertencia de Shimura Danzun. Al ver partir la espalda de Orochimaru, Shimura Danzun parecía sombrío y aterrador. La familia Uchiha es una familia malvada. Por la paz y la justicia en el pueblo, deben ser eliminados. De hecho, sin el recordatorio de Danzo, Orochimaru sabía que si la guerra realmente estallaba, iría al campo de batalla para estabilizar la situación, por lo que Kiyosuke, como su alumno, naturalmente lo seguiría. Era inevitable, a pesar de que Kiyosuke solo tenía 9 años. Es por eso que Orochimaru le recordó antes a Uchiha Kiyosuke. Después de todo, Orochimaru está en el mismo barco que Uchiha Fugaku, y Kiyosuke es su alumno y hermano menor de Uchiha Fugaku, por lo que Orochimaru naturalmente piensa más en Kiyosuke. Ahora Orochimaru duda un poco. ¿Debería Kiyosuke ir a la batalla? Después de todo, la brutalidad del campo de batalla, Orochimaru, que experimentó la segunda guerra mundial ninja, la experimentó personalmente. Una vez que el aprendiz de Orochimaru, Senjun Awake, y su amigo cercano Kato Dan, Orochimaru fueron testigos de su trágica muerte frente a él. Para ser honesto, Orochimaru, que ha experimentado la segunda guerra mundial ninja, está cansado y entumecido por la guerra que está teniendo lugar hoy. Por otro lado, la razón por la que Danzo apunta tanto a Uchiha Kiyosuke no es solo porque Kiyosuke es miembro del clan Uchiha y hermano menor del jefe del clan Uchiha, sino también porque Danzo sabe que Kiyosuke tiene un talento físico y una fuerza extraordinarios. Por los resultados de la investigación de Anbu, Danzo sabía que Kiyosuke era fuerte, al menos al nivel de Chinin. Si continuamos dejando que el físico jefe de este Uchiha se desarrolle, está bien. Durante este tiempo, Danzo envió a muchos de los hombres de Anbu para vigilar a Kiyosuke. Las extraordinarias y poderosas habilidades físicas exhibidas por el entrenamiento de Kiyosuke hicieron que Danzo se sintiera incómodo y quisiera deshacerse de Uchiha Kiyosuke, el genio del clan Uchiha. Por eso Danzo vino a Orochimaru. De hecho, Danzo no solo notó que Uchiha Kiyosuke es muy fuerte, el tercero Kage Sarutobi Hiruzen también confirmó que Uchiha Kiyosuke es muy fuerte a través de su bola de cristal y la información investigada por Anbu. Y cuando Sarutobi Hiruzen supo la noticia, no tomó medidas, como si no la supiera. De hecho, esta vez Danzo vino a cuestionar a Orochimaru, aunque Danzo lo decía en serio, pero debería contener la aprobación tácita del tercero Kage, después de todo, sus hermanos y hermanas son de la facción Kage. Uno canta la cara negra, el otro canta la cara roja, siempre cooperan entre sí, era inevitable que Uchiha Kiyosuke fuera al campo de batalla, pero para estar seguro, Orochimaru decidió primero descubrir qué tan fuerte era su alumno y luego ajustar la distribución. Ahora que ha llegado a una alianza con el clan Chia, Orochimaru hará todo lo posible para proteger la seguridad de Uchiha Kiyosuke, el hermano menor del jefe del clan Uchiha, en el campo de batalla. Pensando en esto, Orochimaru actuó. Curso de entrenamiento. Dije, Orochimaru-sensei, esta vez, no será gran cosa encontrarme, ¿verdad? Kiyosuke se sorprendió cuando vio a Orochimaru que de repente llegó a la puerta. Justo ahora, cuando Kiyosuke todavía se estaba cultivando, Orochimaru se le acercó, así que algo debe estar mal. Orochimaru miró a Uchiha Kiyosuke y dijo con voz ronca. Uchiha Kiyosuke, reúnete en la entrada de la aldea mañana por la mañana y dirígete a la frontera de la Tierra del Fuego. Ah, ok. Kiyosuke asintió cuando escuchó eso. Ir a la frontera de la Nación del Fuego significa ir al campo de batalla. A Kiyosuke no le sorprendió el repentino. De Orochimaru. Por el contrario, la expresión extremadamente tranquila de Kiyosuke sorprendió a Orochimaru. ¿No tienes miedo? Orochimaru es muy consciente de la crueldad de la guerra y, si no tiene cuidado en el campo de batalla, morirá directamente. Kiyosuke se encogió de hombros y dijo. Me temo que es inútil, ¿no puedo ir? Orochimaru guardó silencio. Kiyosuke, antes de ir al campo de batalla, quiero ver tu verdadera fuerza. Entonces dijo Orochimaru. En ese momento, Kiyosuke de repente escuchó una voz clara en su mente. Timbre. Aviso del sistema. El anfitrión activa misiones secundarias. Misiones secundarias. Lucha contra Orochimaru durante tres minutos y recompensa 500 puntos de misión. ¿Eh? Kiyosuke quedó atónito cuando escuchó que había tocado una misión secundaria y luego miró el punto de misión que recompensa 500 puntos. ¿Feliz, mucho? Kiyosuke se regocijó en su corazón, estos 500 puntos de misión simplemente le fueron entregados. Kiyosuke giró su cuello y se relajó un poco. Para ser honesto, él también quería pelear contra Orochimaru. Veamos qué tan grande es la brecha entre Orochimaru y la potencia de nivel KG. Bueno. Kiyosuke estuvo de acuerdo. Después de tantos días de entrenamiento, bajo la bendición del eterno buff del pervertido Sun of Taishu, los ingresos por entrenamiento de Taishu aumentan en un 1000%, la fuerza de Kiyosuke ha mejorado a pasos agigantados de lo habitual. Sus ocho puertas internas no solo pueden abrirse a dos puertas, incluso con la loca práctica de marina Six Stiles. La habilidad para afeitarse ha alcanzado un nivel competente. En este momento, se puede decir que la fuerza de Kiyosuke es comparable a la de un junín especial. Entonces empieza ahora. Kiyosuke no dijo tonterías después de hablar y desapareció del lugar. Aceitar. Al ver a Kiyosuke desaparecer repentinamente, los ojos de Orochimaru se entrecerraron. ¿Esto es, técnica de parpaleo corporal? No, no debería ser así. Orochimaru negó esta conjetura, no había visto el sello de Kiyosuke en este momento. No es bueno. Orochimaru, que repentinamente estaba alerta en su corazón, sintió un aura peligrosa desde su frente izquierdo, y luego Orochimaru rápidamente lo esquivó hacia un lado. Auge. Al escuchar un sonido, el suelo donde estaba parado Orochimaru hace un momento fue aplastado por el pie de Kiyosuke. Orochimaru-sensei, no esperaba reaccionar tan rápido. Kiyosuke se rió, mirando a Orochimaru quien rápidamente evitó su ataque. Sin embargo, Kiyosuke estaba un poco alerta en su corazón. Orochimaru lo esquivó hace un momento, la velocidad de reacción es fuerte y, de hecho, es una potencia de nivel KG. Aunque Orochimaru se especializó en ninjutsu, no hay duda de que su taijutsu también es bueno. De lo contrario, Orochimaru no habría tenido ese tipo de reacción en este momento. Orochimaru se hizo a un lado, un poco sorprendido en este momento. No esperaba que la velocidad de Kiyosuke fuera tan rápida. Si no fuera por su rápida reacción, Kiyosuke podría haberlo golpeado hace mucho tiempo. «Tú eres rápido», dijo Orochimaru, mirando a Kiyosuke. A Kiyosuke no le importó cuando lo escuchó, se encogió de hombros. «¿De qué sirve? Aún no lo has evitado». Después de decir eso, la figura de Kiyosuke rápidamente desapareció del lugar. «Afeitar». Otra velocidad extremadamente extraña y sensible corrió directamente frente a Orochimaru. Kiyosuke rápidamente se movió al lado de Orochimaru y apretó el puño. Armado, endurecido. Inmediatamente, el puño negro de Kiyosuke lleno de poder se estrelló contra Orochimaru. Al ver esto, Orochimaru no lo esquivó, levantó las manos para proteger su pecho y recibió el golpe de Kiyosuke abruptamente. Pero el golpe de Kiyosuke fue demasiado dominante, lo que provocó que el cuerpo de Orochimaru siguiera retrocediendo y el cuerpo de Orochimaru golpeó directamente el árbol. Inmediatamente después, sonó una explosión y el cuerpo de Orochimaru desapareció instantáneamente en una nube de niebla. Al mirar a Orochimaru desaparecer en la niebla, Kiyosuke se sintió impotente. Realmente mala pelea. Cuando Kiyosuke atacó hace un momento, Orochimaru obviamente había reaccionado y usado ninjutsu rápidamente. Kiyosuke golpeó solo a uno de sus shadow clone Orochimaru. Entonces Orochimaru apareció repentinamente desde un árbol y miró a Kiyosuke debajo del árbol. Después de la prueba de hace un momento, Orochimaru sintió que Kiyosuke era bueno en velocidad y potencia, y estimó que el nivel de Kiyosuke había superado a Chinin. Efectivamente, el ninjutsu es bastante problemático. Kiyosuke vio a Orochimaru en el árbol con una expresión de preocupación en su rostro. Pero entonces Kiyosuke saltó en el aire y siguió la tendencia con otro ataque feroz. Patada de tempestad. La ola azul oscuro se precipitó hacia Orochimaru parado en el árbol de una manera rápida e incomparable. Auge. Después de un fuerte golpe, el gran árbol fue aniquilado directamente por la Tempest Kid de Kiyosuke. ¿Todavía no ha sido golpeado? Kiyosuke frunció el ceño mientras miraba los árboles devastados y desordenados frente a él. Debo decir que las potencias de nivel Kage son poderosas. Una luz fría de repente se disparó directamente hacia Kiyosuke. ¿Eh? Sintiendo el peligro, Kiyosuke rápidamente retrocedió. Estallido. El incomparablemente agudo kunai disparó a Kiyosuke y atravesó directamente el suelo. Kiyosuke no esperaba que Orochimaru viniera allí. Inmediatamente después, Kiyosuke, que se estaba retirando, de repente sintió que estaba en peligro. Estilo tierra, pantano de primavera amarilla. Entonces llegó la voz ronca de Orochimaru. Kiyosuke sintió que el barro bajo sus pies instantáneamente se convirtió en un pantano y lentamente cayó en él. Esto no está bien. Mirándose a sí mismo hundirse lentamente en el pantano, Kiyosuke sonrió irónicamente y de repente se puso de pie, afeitar. Kiyosuke abandonó el pantano por la fuerza en un instante. Pero Kiyosuke, que saltó, estaba frente a Orochimaru, que apareció frente a él. La mano de serpiente de la sombra oculta. Orochimaru de repente extendió su mano derecha, y luego aparecieron innumerables serpientes en su mano, corriendo directamente hacia Kiyosuke. Al ver tantas serpientes, Kiyosuke sintió un cosquilleo en el cuero cabelludo y rápidamente controló todas sus fuerzas. Artes del papel. Innumerables serpientes densas atacaron a Kiyosuke, pero el cuerpo de Kiyosuke era tan suave como un trozo de papel, esquivando y retrocediendo mientras las serpientes atacaban. Inmediatamente después de eso, Kiyosuke se alejó y usó directamente una patada tempestad para cortar las serpientes densamente cargadas en innumerables pedazos. Sin esperar a que Kiyosuke se relajara, de repente unas cuantas luces frías se dispararon directamente a los puntos muertos de Kiyosuke. ¡Ups! Kiyosuke, que llegó demasiado tarde en ese momento, simplemente no lo esquivó y apretó los dientes. Cuerpo de hierro. En un instante, sus músculos se fortalecieron, como si fueran un cuerpo de hierro. Toca, 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 el kunai afilado como una navaja apuñaló a Kiyosuke, pero lo que sorprendió a Orochimaru fue que el kunai golpeó a Kiyosuke con un sonido nítido como el de un cuerpo de hierro chocando, enviando el kunai directamente hacia un lado. Sin embargo, Kiyosuke no resultó herido por Kuro y no tenía ninguna cicatriz en su cuerpo. Este poder defensivo, Orochimaru no pudo evitar abrir un poco los ojos, la defensa anormal de Kiyosuke es increíble. ¿Podría ser que Uchiha Kiyosuke haya entrenado su cuerpo para ser invulnerable? ¡Qué pervertido tan aterrador! Yamari y Kiyosuke, que había escapado de la catástrofe, dejó escapar un suspiro de alivio. Era realmente peligroso en este momento. Pensando en el ataque ininterrumpido de Orochimaru en este momento, Kiyosuke no pudo evitar ponerse serio. Orochimaru fingió golpearlo primero, luego kunai se obligó a retroceder y luego usó el estilo tierra, wankuanoma para hundirse en él. En el momento en que esperaba escapar y luego aproveché la oportunidad para atacar, fue realmente uno tras otro. Hay que decir que el ritmo de la batalla se lleva a cabo lentamente bajo el ritmo del maestro Orochimaru. Cada reacción de Kiyosuke parecía ser lo que Orochimaru esperaba. Kiyosuke no pudo evitar apretar los dientes. Parece que su experiencia de combate real aún está lejos de ser suficiente y necesita más entrenamiento. ¿Cuál es tu movimiento? ¿Cómo puede ser tan fuerte la defensa? Orochimaru también dejó de atacar en ese momento y preguntó confundido. Para ser honesto, el cuerpo de hierro que Kiyosuke mostró hace un momento, este movimiento super defensivo, realmente sorprendió a Orochimaru. Sin embargo, en ese momento, Kiyosuke no tenía planes de detenerse. Orochimaru-sensei, la competencia aún no se ha detenido. En ese momento, Kiyosuke se intimidó a sí mismo y se inclinó, apareció frente a Orochimaru y gritó. Endurecimiento armado, puño destrozado de Liu Suiyan. Armado y endurecido en un puño negro, corrió directamente hacia Orochimaru. Este golpe parecía ser sólo un golpe, pero parecía tener innumerables golpes, que estaban dirigidos directamente a Orochimaru. Las pupilas de Orochimaru se encogieron de inmediato y en ese momento sintió un gran peligro. Pero ahora no tenía tiempo de escapar. Innumerables puños estaban entrelazados con corrientes de agua azul, pululando como una columna de agua. Al principio, Orochimaru tenía la capacidad de resistirlo, pero luego fue noqueado directamente por los innumerables y densos puños de esta fuerza atronadora. Sin embargo, el ataque de Kiyosuke no había terminado y continuó cargando hacia Orochimaru. Este truco de Kiyosuke hizo que Orochimaru tuviera que prestarle atención. Estilo tierra, muro de flujo de tierra. De repente, el suelo comenzó a vibrar y pedazos de paredes se levantaron para bloquear a Orochimaru. Pero eso no detuvo el violento puño de Kiyosuke. Auge. ¡Bum, bum, bum! La feroz lluvia de puños chocó violentamente con la pared. Pronto, el muro de bloqueo se derrumbó porque no podía soportar el poder, pero el ninjutsu de Orochimaru convocaba constantemente nuevos muros, bloqueando constantemente el ataque de Kiyosuke. Auge. Cuando Kiyosuke rompió la última pared, Kiyosuke, que lo perseguía, quiso atacar, pero en ese momento, el sonido nítido resonó en su mente. Timbre. Aviso del sistema. Misión secundaria, lucha contra Orochimaru durante 3 minutos, completa la misión y obtén 500 puntos de misión. Ahora que las misiones secundarias se han completado, Kiyosuke no planea seguir jugando. Dejad de pelear. Kiyosuke se detuvo y dijo. La pelea con Orochimaru acaba de hacerle saber a Kiyosuke que todavía hay una gran brecha entre él y la potencia de nivel Kage. Es aburrido volver a pelear, siempre se siente como si el oponente estuviera entrenando. Kiyosuke se detuvo y Orochimaru también. La razón por la que Orochimaru luchó contra Kiyosuke fue para probar el alcance de la verdadera fuerza de Kiyosuke. Pero el resultado de la tentación sorprendió un poco a Orochimaru. Kiyosuke no era menos poderoso que el junín especial. Y es la fuerza que surge de las habilidades físicas puras, esto, fuerte. Orochimaru está satisfecho con los resultados de la prueba, porque cuanto más fuerte es Kiyosuke, más seguro estará en el campo de batalla. Orochimaru-sensei, ¿qué opinas de mi fuerza? Kiyosuke se rió. De hecho, no hizo lo mejor que pudo en este momento y las 8 puercas internas no se abrieron. Sin embargo, Kiyosuke consideró que incluso si abriera las 8 puertas internas, sería inútil y aún así sería incapaz de vencer a Orochimaru. Después de todo, la brecha entre las potencias de nivel junín y kage es demasiado grande. Bien. Orochimaru acaba de hacer esta evaluación extremadamente simple. Para ser honesto, Orochimaru estaba realmente sorprendido por el poder del último movimiento de Kiyosuke Endurecimiento blindado, puño destrozado de rocas de agua que fluye. En ese momento, Orochimaru pensó que si el muro de flujo de tierra no podía detenerlo, entonces sólo podría convocar a Rasomón. Pero en la pelea de ahora, Orochimaru estaba muy satisfecho con la fuerza de Kiyosuke. Si estaba en el campo de batalla, con la fuerza actual de Kiyosuke, también tenía cierta habilidad para protegerse a sí mismo. Orochimaru no necesitaba preocuparse demasiado. No olviden reunirse en la puerta del pueblo mañana por la mañana. Dijo Orochimaru y se fue. Kiyosuke. ¿Ir al campo de batalla? Se iba mañana. En ese momento, Kiyosuke no pensaba mucho en practicar. Olvídalo, vámonos a casa. Kiyosuke regresó temprano. Las coloridas nupes en el cielo distante son tan brillantes como la sangre. Bajo el sol poniente, la figura de Kiyosuke tiraba del anciano, y algunos cuervos en las copas de los árboles en la distancia gritaban tristemente, y la atmósfera era un poco triste. Regresé, te regreso a la casa de la tribu Uchiha. Kiyosuke entró directamente a la casa. Kiyosuke-kun, ¿por qué volviste tan temprano hoy? Mikoto salió con una cuchara en la mano y le preguntó a su tío quién había regresado temprano. Debes saber que Kiyosuke generalmente no regresa del entrenamiento hasta que oscurece. Kiyosuke estaba un poco distraído y respondió casualmente. Bueno, si tienes algo que hacer mañana, debes prepararte con anticipación. Después de decir eso, Kiyosuke fue directamente al baño a tomar una ducha. Olvídalo, simplemente date un baño cómodo y habla de ello. Kiyosuke se sumergió en la bañera, todo su cuerpo quedó sumergido en el agua tibia y ligeramente caliente, el cansancio de todo su cuerpo desapareció y se sintió muy cómodo. Kiyosuke levantó la cabeza, entrecerró los ojos y pensó. La tercera guerra mundial en el mundo ninja está a punto de comenzar. Aunque ahora solo hay señales de ello, se estima que algunas personas estarán ocupadas en el futuro, mañana ve a la frontera del país del fuego, no puedo estar seguro de que la lucha ya haya comenzado, pero es innegable que el campo de batalla es muy peligroso y cruel, pero es un buen lugar para experimentar y crecer y solo a través de sangre y fuego podrás crecer más rápido y tu fuerza podrá mejorar aún más. Con eso en mente, Kiyosuke ya no está deprimido, cuando Kiyosuke salió después de ducharse, escuchó la voz de Mikoto. —Kiyosuke-kun, vamos a cenar. —Mikoto-san, estaré aquí más tarde. Kiyosuke se acercó a la mesa después de terminar su trabajo y había una comida sultuosa frente a él. Pero lo que sorprendió a Kiyosuke fue que su hermano tacaño regresó tan temprano esta noche por primera vez. Kiyosuke no pudo evitar preguntarse. —Hermano, ¿por qué regresaste tan temprano hoy? ¿Cómo podría Uchiha Fugaku no saber que Kiyosuke irá a la batalla mañana? Fue por esto que regresó temprano de sus deberes oficiales. —Bueno, comamos primero. Uchiha Fugaku miró a Kiyosuke y dijo sin mencionar nada más. La cena terminó tranquilamente. Después de cenar, la cuñada Mikoto recogió los platos y entró a la cocina. Los hermanos Kiyosuke se reunieron en la sala de estar para charlar. —¿Te vas mañana? Preguntó Uchiha Fugaku. —¡Hum! Kiyosuke asintió. —Mañana por la mañana, reúnanse en la puerta de la aldea y prepárense para partir. —Amigo, ¿ya lo sabías? Uchiha Fugaku guardó silencio y no respondió. De hecho, Uchiha Fugaku sabía que Kiyosuke iba a pelear hace unos días. Al escuchar la noticia, Uchiha Fugaku se opuso firmemente. Después de todo, Kiyosuke tiene solo 9 años y Uchiha Fugaku sabe que no serás misericordioso en el campo de batalla porque eres joven. Al contrario, será más despiadado. Pero Uchiha Fugaku tampoco puede evitarlo, después de todo, Kiyosuke es alumno de Orochimaru. Para ser honesto, Uchiha Fugaku lamentó haber dejado que Orochimaru fuera el instructor de Kiyosuke en este momento. Estaba lejos de pensar que la guerra sucedería. Los planes nunca siguen el ritmo del cambio. Pero el hecho es que Orochimaru irá al campo de batalla y Kiyosuke, su alumno, definitivamente lo seguirá. Esta es la regla no escrita de Konoha y Uchiha Fugaku no tiene nada que ver con él. Uchiha Fugaku miró al hermano menor frente a él, con los ojos llenos de amor complejo. Recuerda, la seguridad es lo principal en el campo de batalla, no pienses en nada más. Bueno. Kiyosuke asintió. Debe prestar atención a la seguridad, también le teme a la muerte. Le pedí a Orochimaru que cuidara de ti, dijo Uchiha Fugaku. No es que Uchiha Fugaku no haya buscado a Orochimaru antes y quisiera que su hermano menor no fuera al campo de batalla. Pero desafortunadamente, Orochimaru también estaba indefenso ante esto, y le contó al tercero Kage Uchiha Fugaku de manera velada, y el grupo asesor encabezado por Danzo también lo presionó. Al pensar en esto, los ojos de Uchiha Fugaku de repente se volvieron fríos, y el tercero Kage y Danzo no pudieron evitar sentirse cada vez más desagradables. Al final, el indefenso Uchiha Fugaku tuvo que pedirle a Orochimaru que cuidara más de Kiyosuke y evitara que tuviera un accidente. Orochimaru estuvo de acuerdo. En definitiva, la seguridad es la prioridad, no seas valiente. Para ser honesto, Kiyosuke se conmovió mucho cuando miró al prolijo hermano Takaño. Antes de Kiyosuke, no le gustaba la prolijidad de Uchiha Fugaku, pero esto resultó reflejar el amor del hermano Takaño por él. Por la noche, la aldea de Konoha está muy iluminada y parece ser una escena cálida y armoniosa. En un hogar común y corriente. Kurenai Yui, que tenía ojos tan encantadores y deslumbrantes como Rubíes, estaba sentada a la mesa cenando con sus padres. Hubo silencio en la mesa del comedor, y el estado de ánimo no era alto, y los rostros de Yui Hong y la madre de Yui Hong se podían ver con una profunda preocupación. Y el cabeza de familia, Yui Zenong, estaba cenando con bastante tranquilidad. Vas a partir mañana por la mañana. La madre de Yui, una mujer común y corriente, dijo de repente en ese momento. Si Yui Zenong la sintió. En la reunión de la oficina del Okage de hoy, el tercer Okage envió a Orochimaru a la frontera del País del Fuego para ocuparse del asunto. Yui Mako participó en la guerra y se marcharía mañana. Sabiendo que su padre estaba a punto de ir a la guerra, Hong Yui no tenía apetito y su carita delicada estaba llena de preocupación. La crueldad de la guerra, aunque Kurenai Yui nunca la ha visto, la comprende. ¿Tienes que irte? Padre. Hong Yui miró a su padre con preocupación. Al mirar a su hija y su esposa que estaban preocupadas por ella, Yui Zenong en realidad tenía sentimientos encontrados en su corazón. Pero no pudo evitarlo. Después de todo, Lorcaje lo arregló él mismo. Esta también era su responsabilidad y tenía que ser ejecutada. Yui Zenong no quería complicar demasiado este tema y dijo con una sonrisa. No te preocupes, volveré pronto, solo para ocuparme de algunas cosas en la frontera. Además, no tienes que ir a la guerra. No te preocupes, prestaré atención a la seguridad. Aunque el tono de Yuimau era bastante tranquilo y relajado, la preocupación de la madre y la hija de Yuikan no disminuyó en lo más mínimo. Por eso, Yuimako tuvo que explicarle a su esposa e hija para evitar que se preocuparan demasiado. El líder de la misión es el señor Orochimaru, uno de Sanin, así que no te preocupes, creo que esta misión irá bien. Hoy en día, Orochimaru es muy respetado en el pueblo y es confiable y digno de confianza. Resulta que Orochimaru lidera el equipo, así que puedo sentirme aliviado. La esposa de Yuimako se sintió aliviada cuando escuchó que Orochimaru lideraba el equipo. Y cuando Hon lo escuchó, no pudo evitar pensar. ¿Orochimaru-sama está liderando el equipo? Kiyosuke-kun es alumno de Orochimaru-sama, así que ¿por qué no? Quizás, Kiyosuke-kun también irá al campo de batalla con Orochimaru-sama. Al pensar en esto, Hon se puso ansioso y no pudo evitar preguntar. Padre, Kiyosuke-kun también, ¿irá también? ¿Kiyosuke-kun? Yu-i-hin-on quedó atónito por un momento, pero no respondió por un tiempo. Hablando de eso, también conoces a ese niño. Estaba en la misma clase que Hon en la escuela ninja. Recuerdo que parece estar en la misma mesa que Hon. La esposa de Yuimaon se rió. Conocía a Kiyosuke y tenía una muy buena impresión de Kiyosuke. Era muy sensata y simpática, y la niña tenía una buena relación con su hija. El compañero de mesa de red. Bueno, me acordé de Uchiha Kiyosuke, ese genio físico del clan Uchiha. Después de que su esposa se lo recordara, Yu-i-i-hin-on simplemente lo recordó. Para ser honesto, Yuimako quedó muy impresionado con Kiyosuke, no sólo por su fama en la evaluación práctica de graduación de Kiyosuke, sino también porque Kiyosuke a menudo enviaba a su hija a casa. Es por eso que Yu, quien es el padre del rojo, es realmente rojo, incluso si no le prestas atención a Kiyosuke. Sí, es ese chico de Kiyosuke. Cuando se graduó, el señor Shemaru lo aceptó como estudiante. Era realmente bueno. Hablando de Kiyosuke, la madre de Hon Yu-i no pudo evitar elogiarla. Yuri-i-hin-on la sintió. Es un niño bastante bueno, pero antes de que pudiera terminar de hablar, Hon lo interrumpió ansiosamente. Padre, Kiyosuke-kun también irá? Al ver a su hija nerviosa, Yu-i-hin-on no pudo evitar sorprenderse, no pudo evitar pensar más y luego dijo. Debería ir, después de todo, Orochimaru-sama es su maestro después de todo, entonces ese chico de Kiyosuke también irá, ¿verdad? La madre de Hon dejó de hablar. En ese momento, Hon Yu-i, después de saber que Kiyosuke iba al campo de batalla, estaba en un desastre y su corazón ya había sido puesto en Kiyosuke. Cuando Hon pensó que su padre había dicho que se iría mañana, no pudo contenerse aún más. Padre, madre, estoy lleno. Después de decir eso, Yu-i-i-ka rápidamente se levantó de la mesa del comedor y corrió hacia la puerta. Al mirar a una hija tan anormal, la madre de Kurena y Yu-i preguntó extrañamente. Hon, ¿a dónde vas? Es muy tarde. Tengo algo que hacer, no te preocupes madre, volveré pronto. Hon, que salió corriendo por la puerta, le dijo a su madre. Oye, niña, la madre de Hon Yu-i estaba un poco indefensa. Y Yu-i maon vio a su hija salir apresuradamente de la casa con una expresión pensativa en su rostro. Después de salir por la puerta, Hon corrió directamente en dirección al clan del clan Uchiha. En el camino, Hon, que corría rápido, jadeaba y su mente estaba llena de la figura que normalmente tenía una sonrisa. Si no hubiera escuchado accidentalmente de su padre que Kiyosuke iba a pelear mañana, tal vez Hon se habría mantenido en la oscuridad. Al pensar en esto, Hon se preocupó aún más. Los pequeños pasos bajo sus pies no pudieron evitar acelerarse. Después de la cena, Kiyosuke conversó un rato con su hermano tacaño y luego regresó a la casa para descansar sin nada que hacer. Saldría del pueblo mañana y no tenía nada para lo que prepararse. Será mejor que te acuestes más temprano. Kiyosuke, que planeaba salir temprano con la hija de Zougon, escuchó a la cuñada de Mekoto gritar. Kiyosuke, tu amigo ha venido a buscarte. Mi amigo. ¿Quién es? Es todo muy tarde. Oh, espera, ya iré. Kiyosuke iba a salir a ver quién lo buscaba esta noche. ¿Podría ser Hon Molín? Kiyosuke pensó por un momento y pensó que no debería. Después de todo, la noticia de que iba a luchar en el campo de batalla no se hizo pública. Además, Kiyosuke estuvo ocupado cultivándose durante este tiempo, y nunca volvió a encontrar a estas dos lindas loli, y no deberían saber sobre sus batallas. Pensando en esto, Kiyosuke reaccionó. Hablando de eso, no he conocido a Rin y Hon en mucho tiempo. ¿Queré verlos? Kiyosuke lo pensó y lo dejó pasar. Kiyosuke no planeaba contarles a Rin y Hon sobre su ida al campo de batalla. Sintió que era innecesario, de lo contrario, las dos chicas se preocuparían. Así que Kiyosuke iba a dejar la aldea en silencio y hablaría de ello más tarde. ¿Pero quién lo busca? Después de salir de la casa, Kiyosuke caminó hacia la puerta. Mirando desde la distancia, Kiyosuke vio la débil figura de Hon. Rojo, ¿por qué estás aquí? Kiyosuke preguntó extrañamente, pero lo había adivinado más o menos en su corazón. En ese momento, Hon corrió a toda prisa, su rostro se sonrojó sin aliento, y cuando vio a Kiyosuke aparecer frente a ella, su respiración se volvió más pesada. Miró a Kiyosuke con la cara roja y miró a Kiyosuke. Yo, escuché que te irás mañana, ¿es, es cierto? Kiyosuke guardó silencio. Parece que Red lo sabe. Kiyosuke-kun, ¿tú, por qué no me lo dijiste? Al ver el silencio de Kiyosuke, Hon no pudo evitar apretar sus manitas. Red sabe que la guerra es cruel y le preocupa que Kiyosuke se vaya, y que nunca regrese. Mirando al nervioso Red, para ser honesto, Kiyosuke estaba realmente conmovido. No esperaba que Red estuviera tan nervioso y preocupado por sí mismo. Entonces Kiyosuke dijo con una sonrisa. No te preocupes, Hon, solo saldré a una misión, no hay nada peligroso. Mentiste, supe por mi padre que ibas al campo de batalla. Hon era muy terco en ese momento. Al observar la persistencia de Hon, Kiyosuke dijo impotente. Como ya lo sabes, también debes saber que no puedo rechazar esta misión. Lamento mucho no decírselo a Hon, pero lo hago por tu propio bien. Después de todo, no quiero que te preocupes por Hon. Al escuchar a Kiyosuke decir eso, Hon abrió la boca y no supo qué responder. No te preocupes, rojo. Kiyosuke dio unos pasos hacia adelante, levantó la mano y tocó su suave y rojizo cabello. Se trata simplemente de ir al campo de batalla y yo solo estoy ayudando al departamento de logística. No hay peligro. No tienes que preocuparte demasiado. Kiyosuke sintió que sería mejor consolar a la pequeña y linda Loli frente a él. En realidad, los grandes ojos rubí de Red miraron a Kiyosuke llorosos. Red se miró a sí mismo así, tan lindo y... Kiyosuke, quien siempre ha sido inmune a las cosas lindas, de repente se sintió un poco insoportable y no pudo evitar tocar su cabello rojo nuevamente y sonrió. Por supuesto que es verdad. ¿Cuándo te mentí? HMM, Kiyosuke Kun, a menudo nos mientes a Rin y a mí. Kiyosuke. Y, inmediatamente, Kiyosuke se quedó sin palabras y solo pudo reír secamente. Eso es solo una broma para ustedes, pero nunca bromeo sobre cosas importantes. Tienes razón, rojo. Cuando Kiyosuke dijo esto, Hon no puso objeciones. Al mirar el hermoso rostro que era tan familiar que ya no podía serlo, el rostro de Hon no pudo evitar sonrojarse, y luego Hon bajó un poco la cabeza y dijo en voz baja. Kiyosuke Kun, no te preocupes, se lo diré a mi padre y dejaré que mi padre te proteja. Kiyosuke estaba un poco sorprendido. Hon, ¿tu padre también irá? El padre de Red se llama Yuimaon y Kiyosuke lo conoció. Sí. Rojo asintió. Ja ja, eso realmente ayudó mucho, Hon, gracias. Kiyosuke estuvo de acuerdo con una sonrisa. En ese momento, Hon levantó la cabeza y miró a Kiyosuke frente a ella. Apretó su pequeño puño con fuerza, su rostro se puso carmesí y luego, como para animarse, reunió coraje y rápidamente se apresuró a besar a Kiyosuke. Retrocedió unos pasos tímidamente. Hon, que parecía haber hecho algo mal, se apresuró a susurrar. Kiyosuke Kun, debes prestar atención a la seguridad, yo, esperaré a que regreses. Después de hablar, Holmes mostró tímido y se escapó apresuradamente. Mirando a la pequeña y linda Loli que se fue, Kiyosuke le tocó la mejilla y dijo con pesar. Oh, es una pérdida, otros se aprovecharon de mí. Si hubiera sabido que Hon era tan audaz, habría tomado la iniciativa, Kiyosuke decidió esperar a que regresara esta misión, para poder hablar bien con esta pequeña niña. ¿Cómo puedes aprovecharte de los demás y aprovecharte de ti mismo? Al menos habla con él primero, él no lo permite. Entonces, Kiyosuke regresó a la casa. Hon se escapó a toda prisa, su rostro enrojecido, los latidos de su corazón se aceleraron mucho, esta era la primera vez que le expresaba valientemente sus sentimientos a Kiyosuke. Pero al recordar que Kiyosuke se irá mañana, el rostro de Hon yao vuelve a estar preocupado. ¿Debería contarle a Rin sobre Kiyosuke Kun? Pero Kiyosuke Kun no parece querer que nos preocupemos, pero, todavía tengo que ir a casa de Rin, Rin y Hon tienen una muy buena relación. En este tipo de asuntos, Hon siente que es necesario hablar con Rin. Esta noche está destinada a ser una noche de insomnio, ya sea la familia Kiyosuke, la familia Yuica u otros ninjas que van a llevar a cabo esta misión, después de todo, todavía quedan muchas cosas por arreglar en el campo de batalla. Kiyosuke, que todavía quiere pescar, es sacado nuevamente por su hermano Takaño, y le recuerda cuidadosamente las cosas a las que debe prestar atención al entrar al campo de batalla, el tiempo pasó rápidamente y un blanco brillante comenzó a aparecer en el cielo distante. Pueblo de Konoha, la entrada al pueblo Orochimaru, como comandante en jefe de esta misión, ya se paró frente a él y ordenó, y hay miles de ninjas aquí que se están reuniendo De un vistazo, están la familia Uchiha, la familia Salutobi y la familia Yugai Están casi todos los ninjas de la familia Konoha Sin embargo, mirando a su alrededor, los más involucrados en la guerra pertenecían al clan Uchiha Kiyosuke saludó a su hermano Takaño, a Hono y Lin que habían llegado temprano y partió con el ejército Kiyosuke-kun, debes regresar sano y salvo, al mirar la figura desaparecida de Kiyosuke, Rin y Hon, que estaban parados entre la multitud, tenían ojos preocupados Del otro lado, el clan Uchiha encabezado por Uchiha Fugaku, miraron hacia Salutobi y Ruzen, su actitud no era buena, Uchiha Fugaku ni siquiera saludó y se fue Aunque la distribución del personal en la línea del frente parece razonable, están el clan Uchiha, el clan Salutobi y varios otros grandes clanes de Konoha Pero esta vez, el clan Uchiha tiene la mayor cantidad de personas en el campo de batalla Además, Kiyosuke, de 9 años, que también es el hermano menor del patriarca Uchiha, también estará en el campo de batalla Lo que es causado por la opresión invisible e invisible de Salutobi y Ruzen y Danzo, lo que enoja mucho a Uchiha Fugaku Tirt Generation y Danzo se unieron para drenar el poder del clan Uchiha, por lo que no es de extrañar que Uchiha Fugaku todavía pueda tratarlos bien En el grupo grande, Kiyosuke siguió al lado de Orochimaru Después de todo, él también era alumno de Orochimaru, así que, por supuesto, tenía que sujetar con fuerza el muslo de Orochimaru Después de todo, hay un patrocinador y será más fácil hacer cosas en el campo de batalla en el futuro Maestro Orochimaru, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar hasta aquí? Kiyosuke estaba un poco aburrido, después de todo, la mayor parte del viaje esta vez fue aburrido Dos o tres días Dijo Orochimaru con voz ronca De hecho, Orochimaru ya había pensado mejor que el arreglo de Kiyosuke Orochimaru decidió ir al campo de batalla y organizó a Kiyosuke para que fuera a un puesto más seguro Y estaría bien si estuviera en la línea del frente Antes de irse noche, Uchiha Fugaku vino a Orochimaru específicamente para su hermano menor Lo que hizo que Orochimaru tuviera que preocuparse por Kiyosuke Después de que Uchiha Fugaku regresó a la tribu Uchiha, cambió su práctica habitual de ir a la oficina y regresó a casa En ese momento, Uchiha Fugaku tenía un rostro sombrío y personalmente envió a su hermano menor al campo de batalla Y estaba de mal humor Uchiha Fugaku puede intervenir para evitar que Kiyosuke vaya al campo de batalla Pero tercera generación y Danzo no lo dejarán ir Y de la cantidad de personas que participaron en la batalla esta vez El clan Uchiha envió la mayor cantidad de ninjas Sin mencionar la supresión por parte de la facción Okage de otros rechazos de su clan Uchiha Todas estas situaciones hacen que Uchiha Fugaku sea muy popular A lo largo de los años, la facción Okage ha ido agotando la fuerza de su clan Uchiha por varias razones Uchiha Fugaku tampoco es tonto, sabiendo que si a Sarutobi y Ruzen y Danzo se les permite continuar debilitando la fuerza del clan Uchiha El clan Uchiha tarde o temprano morirá Uchiha Fugaku cree que es hora de pensar en cómo competir con la facción Okage en el futuro La alianza con Orochimaru es una buena vía, pero no es suficiente Hay que preparar otros aspectos Estrépito y G, Estrépito y G, Estrépito y G, Estrépito y G Uchiha Fugaku, que había estado en silencio durante mucho tiempo Mirando los utensilios de agua de bambú en el patio delantero, susurró Tercera generación, ya que eres tan escalofriante, no puedo quedarme quieto Del otro lado, en Konoha Villaje Danzo, en la base secreta de Root Danzo recordó la actitud arrogante del clan Uchiha en la entrada de la aldea hace un momento Sus ojos agudos se entrecerraron involuntariamente y su rostro mostraba desdén La familia Uchiha no es algo bueno Debo extirpar este tumor en la aldea En los ojos de Danzo, había una fría intención asesina Después de tres días de largo viaje, Kiyosuke finalmente entró en la frontera de la Nación del Fuego La frontera de la Tierra del Fuego, el campamento base de Konoha Shinobi Hay muchos ninjas en el campamento base y todos parecen cansados en este momento Obviamente han experimentado feroces batallas Orochimaru llegó al campamento base de Konoha y caminó directamente hacia la tienda del entrenador Y Kiyosuke, naturalmente, lo siguió Mucha gente alrededor miró a Kiyosuke con curiosidad en sus rostros ¿Quién es este niño que vino con Orochimaru-sama? ¿No puede ser un gran hombre? Las dudas vuelven a ser dudas, todos optan por mirar tranquilamente, en silencio En ese momento, Kiyosuke, que no estaba haciendo nada para mirar a su alrededor, de repente escuchó una voz clara en su mente Timbre La misión principal ha comenzado Tres batallas para hacerte famoso Introducción a la misión El anfitrión surgió en la tercera batalla y se hizo famoso Recompensas de misión Diez puntos de misión por cada genin asesinado Treinta puntos de misión para Chinin Cien puntos de misión para Junin Y quinientos puntos de misión para el nivel KG Al final de las tres batallas, se otorgará otra recompensa según el grado de fama del anfitrión Uno Al escuchar el sonido nítido del sistema, Kiyosuke recobró el sentido Esta vez fue en realidad la misión principal Y la recompensa por cazar a nivel genin, chinin, junin y KG Para ser honesto, Kiyosuke está realmente muy emocionado Esta es simplemente una gran oportunidad para repasar los puntos de la misión Justo cuando Kiyosuke estaba prestando atención a la misión principal Él y Orochimaru ya habían llegado frente a la tienda del entrenador Había guardias a ambos lados Cuando vieron venir a Orochimaru, dijeron respetuosamente Señor Orochimaru, usted está aquí, por favor entre Después de que terminó de hablar, levantó la cortina y dejó entrar a Orochimaru Luego de ingresar a la tienda del entrenador, Orochimaru realizó una serie de despliegues Luego de comprender la situación específica de la situación actual Al principio Kiyosuke estaba escuchando, pero después de escucharlo, se aburrió Básicamente no era nada para él Después de mucho tiempo, Orochimaru hizo los arreglos y luego miró a Kiyosuke junto a él En este campo de batalla, Orochimaru debe estar protegiendo el campamento base Y su comandante tiene muchas cosas con las que lidiar Y no tendrá tiempo para cuidar de Kiyosuke en ese momento Después de pensarlo, Orochimaru dijo, es muy rojo Aquí, ¿hay algún problema con Orochimaru-sama? Yuimako dijo respetuosamente cuando escuchó a Orochimaru llamarse a sí misma, pensando que había un acuerdo de tarea Uchiha Kiyosuke está asignado a tu equipo y te seguirá en misiones en el futuro Orochimaru arregló con voz ronca Yuimako la sintió respetuosamente Sí Pero Kiyosuke estaba un poco confundido ¿Cuál es la situación? Orochimaru está listo para volver a ser un comerciante que no interviene Sin embargo, Kiyosuke también sabía que Orochimaru no podría abandonar este campo de batalla Tenía que sentarse en el ejército intermedio y no tenía tiempo para llevar a Kiyosuke con él para hacer las cosas Además, con la actitud irresponsable de Orochimaru, no hay nada bueno que hacer con él Kiyosuke, tiene misiones principales que hacer y tiene que cepillar los puntos de misión en el campo de batalla Cuando llegó al campo de batalla, además de mejorar su propia fuerza, a Kiyosuke no le importaron demasiado otras cosas Aún así, todavía queda algo que decir Orochimaru-sensei, no es bueno para ti volver a ser el jefe Preguntó Kiyosuke Uchiha Kiyosuke, este es el campo de batalla, debes obedecer mis arreglos Dijo Orochimaru con voz ronca Hay una razón para su arreglo Después de todo, Yuihinon es un veterano elite junin Tiene una gran experiencia y puede manejar todo tipo de cosas Kiyosuke está relativamente seguro en el equipo de Yuihinon Además, el equipo de Yuimako es una fuerza de inteligencia, no la principal para atacar, por lo que es relativamente seguro Al escuchar lo que dijo Orochimaru, Kiyosuke se encogió de hombros con indiferencia Oh, eso es opcional Orochimaru. . . . En ese momento, Yuimako miró a Kiyosuke frente a él con curiosidad Con su apariencia atractiva y su temperamento atractivo y desinhibido, como un niño de nueve años, es más alto que sus compañeros, su rostro no es tan inmaduro como el de un niño, pero parece mucho más maduro Además, aunque Kiyosuke estaba en el campo de batalla, no mostraba nerviosismo ni miedo, pero aún así estaba un poco tranquilo El niño frente a él era el niño del que había hablado su hija, Uchiha Kiyosuke, el genio del clan Uchiha Pensando en esto, Yuimako no pudo evitar pensar en la noche antes de su partida, su hija volvió corriendo a toda prisa para preguntar por ella Padre, por favor protege a Kiyosuke-kun, cuando la cara roja se sonrojó y dijo, para ser honesto, fue un poco sorprendente que Oie estuviera realmente rojo en ese momento, no esperaba que su hija le hiciera esto a Uchiha Kiyosuke frente a él Esa noche, cuando Yuiginon miró a su hija, sintió un poco de amargura en el corazón y se sintió impotente porque su propio repollo estaba siendo humillado por el cerdo de otra persona Sin embargo, finalmente accedió a la petición de su hija Después de todo, esta es la primera vez que su hija le pregunta, y ahora que le han asignado Uchiha Kiyosuke, será más fácil de manejar Cuidemos de este niño en el futuro Yuiginon pensó para sí mismo La situación en el campo de batalla era relativamente tensa Después de que Orochimaru fue desplegado, todos los presentes se fueron para realizar la misión Kiyosuke no recibió la misión por un tiempo, así que tuvo que salir a caminar 3000 Sandoshinobi está en la frontera de Chenbin y puede haber un ataque furtivo en cualquier momento, por lo que la atmósfera en el campamento base de Konoha es digna y tensa Al otro lado del cielo está el Gobi de arena amarilla, y una ronda de puesta de sol se está poniendo lentamente en el oeste A lo lejos está el desierto de Gobi, que es la frontera de la Tierra del Viento, y la mayor parte del territorio de la Tierra del Viento es desierto El humo solitario en el desierto es recto y el largo río pone el sol Inexplicablemente, esta atmósfera es un poco trágica El día siguiente, Kiyosuke se levantó temprano en la mañana Cerca del campamento base de Konoha, en un área abierta relativamente tranquila, Kiyosuke fue a completar las tareas diarias del sistema como de costumbre Aunque solo hay 5 puntos de tarea por día, se deben acumular Después de todo, es una fuente fija de ingresos Menos hará más De lo contrario, cuando quieras sacar la lotería, tendrás esperanza DIM, indica el sistema La tarea diaria son 5000 golpes positivos, 5000 sentadillas profundas y 20 kilómetros de campo a través con una carga de 50 kilogramos La tarea está completa Obtener recompensa de misión 5 puntos de misión Una voz nítida resona en la mente de Uchiha Kiyosuke Las tareas diarias están registradas Aprovechando el tiempo actual, Kiyosuke decidió mejorar su dominio básico de armamenta Aki Actualmente, entre sus artes físicas, solo la habilidad de disfrazarse de Aki es de nivel básico Armado, endurecido Cuando la voz de Kiyosuke cayó, sus pies fueron instantáneamente cubiertos por armamenta Aki Y el poder se elevó sobre sus pies negros Endurecimiento armado Huracán de hojas En un instante, el cuerpo de Kiyosuke saltó como un conejo, sus piernas bailaron salvajemente como un torbellino y pateó directamente al grueso árbol frente a él Auge Una fuerte explosión Kiyosuke derribó a armamenta Aki con un golpe salvaje y, sin el menor esfuerzo, pateó el grueso árbol frente a él y los fragmentos volaron Este movimiento de Kiyosuke, el junín ordinario no se atreve a captarlo fácilmente Este es solo un golpe fácil por el apego de Kiyosuke a armamenta Aki, y él tiene un poder tan poderoso Si Kiyosuke habla en serio, el poder de este movimiento será aún más fuerte Sentirse bien Kiyosuke se levantó lentamente, observando la destrucción frente a él De repente, se detuvo un momento y se volvió para mirar una jungla no muy lejos Hay gente ahí Mirando más de cerca al hombre que estaba parado no muy lejos a más de 10 metros de distancia Era claramente el capitán del equipo actual de Kiyosuke Yui estaba realmente rojo Resultó ser el padre de Red Kiyosuke se sintió aliviado cuando vio que era el padre de Hon Pensó que era alguien de la tierra del viento que se había colado Oye, Kiyo Red, es muy temprano Kiyosuke tomó la iniciativa de saludarlo En este momento, Yui Maon miró sorprendido la escena frente a él La fuerza que Kiyosuke mostró hace un momento superó sus expectativas El movimiento del cuerpo de Kiyosuke hace un momento fue increíble Antes, Yu y Mako pensaba que la fuerza de Kiyosuke era promedio, como máximo al nivel de Chinin Pero ahora, Yu y Mako sintió que había entendido mal La persona frente al favorito de su hija, Uchiha Kiyosuke, el físico jeek de la familia Uchiha Su fuerza es superior al nivel de Chinin Como se esperaba del físico jeek de la familia Uchiha Dijo Yu y Mako, mirando a Kiyosuke Frente allí con ese nombre de nuevo, para ser honesto, Kiyosuke se sintió un poco entumecido El tío Zenon ganó el premio, eso es normal Kiyosuke era muy modesto Ahora Yu y Mako sabe que la fuerza de Kiyosuke definitivamente no es débil Por lo que es más fácil lidiar con estar en su equipo Después de todo, si la fuerza es demasiado débil, reducirá la fuerza general de su equipo y no será fácil llevar a cabo la tarea En ese momento, Yu y Mako no pudo evitar sentir un poco de curiosidad acerca de Kiyosuke Después de todo, poder hacer que su propia hija se lo tomara tan en serio, e incluso rogarse a sí misma que lo protegiera a toda costa, hizo que Yu y Mako tuviera que saber demasiado sobre Kiyosuke Después de desenterrar el repollo aguado en mi propia casa, Yu y está muy rojo, pero todavía hay rencor Kiyosuke Kun, escuché que también creaste tus propios movimientos físicos, ¿puedes usarlos si puedes? Preguntó Yu y Jinon con curiosidad Kiyosuke se queda sin palabras, ¿cuál es la situación? Definitivamente es imposible usarlo, Kiyosuke también tiene miedo de tener problemas y, además, no sabe lo que Yu y Mako está buscando Kiyosuke se rió y dijo Tío Zenon, de hecho, mis habilidades físicas son muy generales, así que definitivamente no puedo mirarte a los ojos Oye, por cierto, ¿el tío Zenon tiene algo que ver conmigo? Las palabras de Kiyosuke hicieron que Yu y Jinon se diera cuenta de que tenía algo que pedir por Kiyosuke Pero en ese momento estaba sorprendido por los novedosos movimientos físicos de Kiyosuke Hoy nuestro equipo tiene una misión que realizar, y nos reuniremos en Orochimaru-sama para recoger la misión y seguir el acuerdo Yu y Mako le dijo a Kiyosuke ¿Tienes una misión? Kiyosuke estaba curioso e interesado Sin mencionar que todavía tiene que tomar esto para ver si puede conseguir un punto de misión Además, esta es su primera misión en la historia Antes de que Orochimaru fuera su maestro, simplemente lo dejó pasar y ni siquiera organizó una misión de nivel D Por supuesto que Kiyosuke tampoco se molestó en hacerlo Oh, está bien, lo haré en un momento Yu y Mako miró profundamente a Kiyosuke y tuvo la vaga sensación de que el físico jeek de la familia Uchiha Frente a él definitivamente se desempeñaría de manera asombrosa en el futuro Kiyosuke llegó a la tienda del entrenador en el campamento base de Konoha Orochimaru ya estuvo aquí temprano, estudiando la situación y desplegando tácticas Señor Orochimaru, escuché que esta vez hay una misión, es realmente raro Kiyosuke saludó a Orochimaru con una sonrisa, sin la menor conciencia de que debía ser un subordinado Orochimaru miró a Kiyosuke y hubo un poco de vacilación en su inexpresiva indiferencia, pero no dijo nada Después de un tiempo, Mako Yu y llevó a su equipo a Orochimaru para informar El equipo de Yu y Mako consta de un total de 7 miembros y él lidera a 6 personas como Elite Junin, uno de los cuales es un ninja médico Señor Orochimaru Yu y Mako le dijo respetuosamente a Orochimaru Orochimaru miró el rojo real de Yu y asintió En este momento, los 6 subordinados de Mako Yu miraron a Uchiha Kiyosuke que estaba sentado a un lado con curiosidad, con curiosidad y desdén en sus ojos Ayer escucharon a Yu y Mako decir que el equipo quiere unirse a una persona, un niño de 9 años ¿Niño de 9 años? Inmediatamente pensaron en el niño que partió con la unidad y estaba al lado de Orochimaru-sama Escuché que todavía era estudiante de Orochimaru-sama Era un fanático del físico de la familia Uchiha y era muy poderoso Pero a pesar de esto, también eran desdeñosos en sus corazones No importa cuán fuerte sea un niño, el más poderoso es el nivel de Chikmin ¿Qué efecto puede tener? Aunque el miembro más débil de su equipo es Chikmin, ese miembro es un ninja médico indispensable en el equipo Es más, este niño es joven y debe tener poca experiencia real en combate Por lo tanto, este niño que fue literalmente metido en su equipo debe ser una botella de aceite que arrastra En ese momento, miraron a Kiyosuke, sus ojos no eran muy amigables, incluso repugnantes Si hay una carga en un equipo, sin duda aumentará sus dificultades y los arrastrará hacia abajo a la hora de realizar las tareas En ese momento, sin duda fue un desastre para todo el equipo Varias personas se miraron a sí mismas con ojos poco amables, Kiyosuke los miró, pero no los tomó en serio ¿No estás satisfecho? ¿Crees que eres débil? Esto no es un problema, tendré la oportunidad de actualizar sus tres puntos de vista en el futuro Realmente rojo, tu misión esta vez es muy importante Quiero que te cueles en la Tierra del Viento y te conectes con las personas que acechan en su Nagakure El plan de diseño de Sand Shinobi en la frontera y su situación actual en la Tierra del Viento Yo tienes que entender toda esta información Está aquí El tono de Orochimaru era serio Aunque sabía que su Nagakure había enviado miles de ninjas por aquí Orochimaru no sabía mucho sobre su campamento base, disposiciones de combate específicas, tendencias y la situación en su propio país En el campo de batalla la inteligencia es muy importante, una inteligencia vital, e incluso influye en el éxito o el fracaso de una guerra Orochimaru, que había pasado por la Segunda Guerra Mundial Ninja, valoraba muy en serio la información Sí, Orochimaru-sama Yumi Hinon, quien se dio cuenta de la importancia de esta misión, habló extremadamente en serio Su registro de equipo pertenece al equipo de inteligencia y su tarea principal es recopilar inteligencia relacionada con el campo de batalla Este es el contenido de tu misión esta vez, échale un vistazo Orochimaru le entregó el documento a Yumi Maon Yumi Hinon miró el documento y no pudo evitar fruncir el ceño La tarea esta vez no es sencilla Es necesario adentrarse en un lugar llamado Sand Dunevallei en la Tierra del Viento Y conectarse con el delineador de ojos instalado en la Tierra del Viento para obtener información Dunevallei, este lugar que Yumi realmente conoce, está cerca de la zona central del País del Viento Y si quieres conectarte aquí Sin duda las dificultades son enormes y están plagadas de peligros Después de todo, cuanto más te adentres en la Tierra de los Vientos Más probabilidades tendrás de que Sand Shinobi te descubra Yumi es realmente rojo, como capitán, debe estar más alerta y atento, y no debe haber errores Si quedan expuestos, su escuadrón será aniquilado Cuando Kiyosuke escuchó que iba a infiltrarse en la Tierra del Viento para obtener información Su corazón se conmovió La misión esta vez es muy importante y es muy probable que te encuentres con ninjas de la Tierra del Viento ¿No es esta una gran oportunidad para cazar y obtener puntos de misión por sí mismo? Kiyosuke también puede hacerse un hombre como Uchiha Kiyosuke al realizar esta misión Después de conocer la tarea específica, Mako Yui y sus subordinados comenzaron a prepararse para llevar a cabo la tarea Kiyosuke también siguió a Yui y ahora es miembro del equipo Pero Yui, espera un minuto Orochimaru detuvo a Yuimako y a los demás Yuimako pensó que Orochimaru todavía tenía algo que explicar Señor Orochimaru, ¿hay algo más que explicar? Orochimaru miró a Kiyosuke que estaba a punto de ir a una misión con Yuimako con cara complicada Y finalmente tomó una decisión Uchiha Kiyosuke quédate, no tienes que ir a esta misión, tienes otras misiones que completar Con la fuerza junín actual de Kiyosuke, en realidad podría llevar a cabo esta misión Pero Orochimaru aún así decidió no dejar que Kiyosuke corriera este riesgo Si algo le sucediera a Kiyosuke en ese momento, Orochimaru no podría explicárselo a Uchiha Fugaku Después de todo, Kiyosuke se refería a su alianza con el clan Uchiha Y Orochimaru no quería causar un lío ¿No dejar que Uchiha Kiyosuke participe en esta misión? Al escuchar las palabras de Orochimaru, Yuimako no pudo evitar sorprenderse Yuimako miró sorprendido a Kiyosuke junto a él Pero no esperaba que la persona que le gustaba a su hija hiciera que Orochimaru-sama se preocupara tanto Y todavía lo menospreciaba antes Como Orochimaru-sama quería proteger a Kiyosuke, esto también estaba en el corazón de Yui Después de todo, esta misión debe adentrarse profundamente en el país del viento, que es demasiado peligroso Está bien, Orochimaru-sama Yuimako miró profundamente a Kiyosuke y luego dijo Uchiha Kiyosuke, tu misión está temporalmente cancelada Los seis miembros del escuadrón rojo de Yuimiro miraron a Kiyosuke con expresiones extrañas No esperaban que el niño frente a ellos fuera capaz de hacer que Orochimaru-sama hiciera tanto Y sus corazones de repente se sintieron desequilibrados Incapaces de ayudar, menospreciaron aún más al jugador recién agregado Aunque las intenciones de Orochimaru eran buenas, Kiyosuke quedó estupefacto Todavía quiere completar algunos puntos de misión y construir su reputación en esta misión La intervención de Orochimaru, ¿no obstaculiza esto su plan? Esto no se puede hacer Entonces Kiyosuke inmediatamente objetó Oye, señor Orochimaru, ayer dijo que después de que me asignaron al equipo del Kiyotruer Tenía que ir a una misión con mis compañeros de equipo ¿Por qué de repente cambié de opinión? Esto no es bueno Como ya soy miembro del equipo, tengo la responsabilidad de esta misión y debo participar Kiyosuke fue muy firme y le dijo a Orochimaru El comportamiento obstinado de Kiyosuke, Orochimaru estaba un poco sorprendido No esperaba que Kiyosuke se negara y estaba un poco insatisfecho Este chico Kiyosuke sabe cómo pelear con él, ¿no entiende por qué hace esto? Orochimaru de repente se sintió un poco cansado Este niño realmente no preocupa a la gente Entonces, Orochimaru no estuvo de acuerdo con Kiyosuke y continuó Uchiha Kiyosuke, ya dije que no necesitas participar en esta misión Tienes otras misiones por cumplir Pero antes de que Orochimaru pudiera terminar de hablar Kiyosuke de repente tenía una expresión muy amable y justa en su rostro E inmediatamente lo interrumpió Maestro Orochimaru, no necesita decir más He decidido participar en esta misión Uchiha Kiyosuke no puede hacerlo para evitar la responsabilidad La voz de Kiyosuke era poderosa y miró a Orochimaru con una expresión firme Además, cuando Kiyosuke dijo esto Miró a Orochimaru nuevamente, con un toque de decepción en sus palabras Maestro Orochimaru, si hace esto, creo que es un comandante no calificado Oye, Orochimaru Sensei, para ser honesto, estoy decepcionado de ti Orochimaru quedó desconcertado por las palabras de Kiyosuke No esperaba que Kiyosuke expresara tal posición Y luego Orochimaru frunció el ceño ¿Orochimaru no es un comandante calificado? ¿Este niño Kiyosuke lo está negando? Incluso sus amigos Hiraiya, Senjutsunade e incluso su maestro, el tercero Kage No se atrevieron a decir eso Este niño, realmente apesta Sin embargo, dado que la actitud de Kiyosuke era tan firme Orochimaru no pudo refutarlo Pensando que Kiyosuke tiene la fuerza de Junin Yuyumako también es un veterano elite Junin Por lo que tiene experiencia y alivio Y Kiyosuke también puede realizar esta misión Al final, Orochimaru asintió con la cabeza Sí Inmediatamente, Orochimaru giró la cabeza para mirar a Yuyumako Mako, por favor cuida de Kiyosuke-kun Es su primera misión y no tiene experiencia Orochimaru simplemente señaló las palabras directamente Y le pidió a Yuyumako que cuidara de Kiyosuke De hecho, incluso si Orochimaru no lo dijera Yuyumako tenía que cuidar más de Kiyosuke Después de todo, aceptó la petición de su hija sin importar nada No se preocupe, Orochimaru-sama, definitivamente lo haré Yuy realmente estuvo de acuerdo Los seis miembros del equipo tuvieron algunos cambios en su actitud hacia Kiyosuke No esperaban que este niño siguiera siendo responsable Sin embargo, en sus corazones, todavía desaprueban que Kiyosuke los siga en su misión Porque este niño todavía es un gran lastre para ellos, una carga Afuera de la tienda del entrenador en el campamento base de Konoha Yuy realmente se sonrojó ante Kiyosuke 7 y le dijo Todos lo escucharon hace un momento Esta vez nuestra misión es colarnos en el país del viento Y encontrarnos con el delineador de ojos La misión es muy peligrosa Les damos algo de tiempo para prepararse lo antes posible Y partiremos de inmediato Recuerda, esta misión es muy importante para nosotros Y no podemos cometer el más mínimo error Lo sabes Dijo Yuimaon con severidad El éxito o fracaso de su misión esta vez está directamente relacionado con la situación en el próximo campo de batalla Por lo tanto, el éxito de esta misión es crucial Capitán, no se preocupe, estamos todos listos Sí, esperaremos su orden, capitán Así es Había seis personas en el equipo y estaban listos cuando Yuimako los llamó La preparación para que el ninja salga a realizar la misión es simplemente traer más kunai, shuriken, miles de libros y otras armas, equipos, perdaminos, amuletos explosivos, artículos médicos de emergencia, pastillas de comida militar y cosas por el estilo Para Kiyosuke, que se dedica principalmente a las habilidades físicas, no hay necesidad de prepararse demasiado, mientras él esté presente, es básicamente suficiente Además, no olvides que él es el joven maestro de la familia Uchiha y Kiyosuke tiene todas estas cosas en su bolso ninja Aunque Kiyosuke pensaba eso, algunas personas no pudieron evitar salir a encontrar fallas El joven que parecía tener unos 20 años se puso de pie y le dijo a Yuizenon en mal tono Capitán, estamos listos, pero no sé si este niño está listo, pero no puede ser porque está frenando a nuestro equipo Tan pronto como salieron esas palabras, la atención de todos se centró en Kiyosuke Como resultado, los otros cinco también miraron a Kiyosuke con malos ojos En su opinión, Kiyosuke era la botella de combustible de su equipo, una carga para realizar la tarea Kiyosuke, ¿estás listo? Si no, prepárate lo antes posible y reúnete aquí más tarde Yuimako miró hacia Kiyosuke, pero los requisitos para Kiyosuke no eran tan estrictos Kiyosuke se encogió de hombros y dijo con una sonrisa No te preocupes, Kiyozenon, ya preparé todo lo que debía estar preparado y puedo irme ahora Yuimijinon la sintió y Kiyosuke dijo que esto lo alivió mucho Inmediatamente, Yuimijinon se dio la vuelta, miró a las siete personas del equipo con asombro y dijo Antes de realizar la tarea, déjame explicarte una cosa Uchiha Kiyosuke es miembro de nuestro equipo Como todos somos compañeros de equipo, debemos aprender a ser tolerantes e indulgentes, y apoyarnos unos a otros Esto también es para una mejor ejecución de la misión, ¿entiendes lo que quiero decir? Al escuchar las palabras de Yu, los seis miembros del equipo se miraron y luego asintieron Entendido, capitán No se preocupe, capitán, definitivamente le prestaremos atención Punto 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 Estas seis personas hablaron sucesivamente, expresando sus actitudes Yuimijinon quedó más satisfecho después de escuchar esto y se sintió aliviado Si los compañeros del equipo no cooperaran entre sí, no estuvieran de acuerdo y discutieran entre sí, sería lo más mortal Especialmente durante la ejecución de tareas Aunque el tiempo es escaso, todos estamos en el mismo equipo, así que aún necesitamos conocernos Kiyosuke, preséntete primero Yuimijinon miró a Kiyosuke a un lado y dijo Kiyosuke de repente sintió que la escena era un poco como una ceremonia de selección, en lugar de la superficialidad de Orochimaru Parece que el padre de Red es más confiable Aunque a estas seis personas no les gustaba verlo, Kiyosuke sintió que el padre de Hono era muy bueno Kiyosuke se presentó con una sonrisa Uchiha Kiyosuke, me acabo de graduar de la escuela ninja El maestro es Orochimaru No realicé la misión anterior Espero dar más consejos en el futuro Este niño nunca ha realizado una sola misión ¿No es este un novato de novato? Al escuchar la inusual presentación de Kiyosuke, los seis no pudieron evitar fruncir el ceño aún más y despreciaron a Kiyosuke aún más Pero en este momento, no fue fácil para ellos cepillar la cara realmente roja de Yuai Bin Chen es pesado El joven que se enfrentó a Kiyosuke en mal tono acaba de presentarse Kiyosuke lo miró Yo, bastante arrogante Hola hermano, mi nombre es Yamamoto Zongue Mi nombre es Nakamura Bienvenido a unirme a nuestro equipo Mi nombre es I Kiyosuke se reunió brevemente con los seis por separado y fue considerado un conocido Yuimako miró a Kiyosuke y los demás y luego continuó Les daré media hora para prepararse y nos iremos inmediatamente después de media hora ¿Es el capitán? Media hora después Los ocho miembros del equipo estaban todos listos, por lo que abandonaron el campamento base de Konoha El vasto desierto, el sol abrasador está en el cielo y la tierra arde Aunque la tierra de los vientos es vasta, la mayoría de ellos son desiertos y la cantidad de precipitación en un año también es lamentable y árida La gente aquí vive en oasis en el desierto y construye tribus Desde que Kiyosuke y los demás se colaron, no solo tuvieron que enfrentar la amenaza de ser descubiertos, sino que también tuvieron que enfrentar el clima extremadamente caluroso Venir aquí fue tan incómodo como estar en un horno Kiyosuke y su grupo formaron un grupo de acción efectivo, liderado por Yuimimaon Kiyosuke y el único ninja médico del equipo estaban protegidos en el medio, y aquellos con buena fuerza estaban detrás Debido a la necesidad de adentrarse en el interior del país del viento, Yuimako había planeado antes de iniciar la operación Comenzar de noche, esconderse lo más posible durante el día y adaptarse y descansar Kiyosuke y los demás estaban descansando en la cueva medio desnuda bajo el sol abrasador Ku, Ku, los pocos miembros del equipo que estaban ardiendo tomaron un gran trago de agua y lo vertieron Kiyosuke también bebió un poco de agua y por cierto comió algo de comida No pudo evitar quejarse del país del valle del viento Este lugar fantasma de suene también es extraño y arroja gente Comparado con el país del fuego, el país del viento es como el infierno y el país del fuego es el cielo La tierra del país del fuego es fértil, el área de cobertura forestal es extremadamente vasta y casi todo el país está cubierto de bosques Por otro lado, la tierra de los vientos es casi toda desértica, con pocos oasis Esta es también una de las razones por las que la tierra del viento ha estado pensando en invadir la tierra del fuego Sus condiciones de vida son demasiado duras En ese momento, Yuimako estaba estudiando el mapa con atención Kiyosuke ocho personas viajan de noche y descansan durante el día, por lo que su velocidad no es muy rápida En los últimos dos días han llegado a la zona interior de la tierra del viento Mirando a Yuimako que estaba estudiando el mapa, Kiyosuke pensó por un momento y caminó hacia adelante Kiyomahom, ¿cuándo llegaremos a nuestro destino? Casi Yuimako miró fijamente el mapa que tenía en la mano y respondió Según nuestro progreso actual, a partir de la tarde, se estima que a las cero de esta tarde podremos llegar a nuestro destino ¿Podrás llegar esta noche? Sería un delito menor Al escuchar esto, Kiyosuke no pudo evitar moverse Finalmente, ha llegado el momento más importante a esta misión Después de que los otros seis miembros del equipo escucharon a Yuimako decir que podían llegar esta noche Una mirada de alegría apareció en sus insoportables rostros chamuscados por el clima cálido El valle de las dunas ya casi está aquí El clima fantasmal en la tierra de los vientos es realmente atormentador Sin embargo, la expresión de Kiyosuke se oscureció ligeramente Como la meta está casi alcanzada, el siguiente paso es sin duda más peligroso Por lo que deben tener más cuidado y vigilancia Mako Yui, quien tiene experiencia en la misión, ya se había dado cuenta de esto Así que encaró a Kiyosuke y los demás con una expresión seria Ya has comprendido la importancia de esta misión La misión solo puede tener éxito y no permitir que fracase Así que de ahora en adelante tendrás que trabajar duro Al ver la apariencia seria de Yui Jinon, los seis miembros del equipo también dijeron solemnemente No se preocupe, capitán, definitivamente lo haremos Incluso si tengo que sacrificar mi vida, debo tener éxito en la misión Los seis miembros se comprometieron y mostraron una devoción intrépida en sus rostros Lo que hizo que Kiyosuke se sintiera un poco mejor con ellos Estos seis miembros todavía desprecian a Kiyosuke Pero en los dos días juntos, el grupo ha sido pacífico Si dices algo estúpido, no pasará nada Definitivamente completaremos la misión y regresaremos Al mirar a los subordinados que veían la muerte como un hogar frente a él Yui Jinon se conmovió y no pudo evitar reprenderlo Este tema es demasiado pesado, es inconveniente decir más Yui Zenon quería aliviar la atmósfera pesada y le sonrió a Bin Chen Shigeu Quien había jurado morir y prometió completar la tarea Chong Wu, no puedes morir Si mueres, ¿quién heredará a tu familia? Todavía estoy esperando el vino de tu boda Bin Chen Shigeu se sonrojó un poco cuando Yui Jinon dijo eso No pudo evitar rascarse la nuca y sonrió ingenuamente Capitán, deja de reírte de mí, todavía no tengo novia Chong Wu, tu jefe no es demasiado joven, esto no es bueno Una vez completada esta tarea, debes encontrar una novia lo antes posible O tendrás que ser soltero Dijo Yuimako, y luego miró a Kiyosuke junto a él, su tono ligeramente amargo A diferencia de fulano de tal, aunque es muy joven, persigue chicas Tsk Tsk, después de hablar, Yui Jinon no pudo evitar negar con la cabeza y suspirar Mostrando una mirada de disgusto ¿A quién se refería Yui Maon? Estas seis personas no podían entender y algunas dijeron aturdidas Capitán, ¿de quién está hablando? ¿Podría ser que el capitán dijo Yamamoto? Yamamoto inmediatamente lo negó Imposible, como Chong Wu, todavía no tengo novia y mi madre es soltera Bin Chen Chong Wu, punto 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 Nakamura una vez, punto 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 otra gente Y, al ver la vaga mirada de Yui Maon desviándose hacia Kiyosuke, Kiyosuke pareció atónito ¿Cuál es la situación? ¿Podría ser que el tío Red se estuviera refiriendo a sí mismo? Kiyosuke se quedó un poco sin palabras Fui muy simple y no le hice nada a tu hija Solo tomados de la mano como máximo, además, perdí mucho dinero y el ataque furtivo de su hija se aprovechó de mí Yamamoto estaba activo en el equipo, y cuando escuchó al capitán Yuimako decir que era muy joven, no pudo evitar pensar en Kiyosuke Capitán, ¿está hablando de los hermanos Kiyosuke? Yamamoto miró a Kiyosuke con extrañeza Yuiginon miró a Kiyosuke, pero no dijo nada, pero pareció que accedió Kiyosuke. Punto 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 Está bien, Kiyosuke, no esperaba que tuvieras una novia a tu edad Maldita sea, chico, tengo mucha envidia Cuando Yamanaka Villaje lo escuchó, le dio una palmada en el hombro a Kiyosuke con envidia Cuando los demás lo oyeron, sus oídos se animaron y todos miraron a Kiyosuke distraídamente Después de estos dos días de llevarse bien, pudieron hablar más o menos, burlarse el uno del otro, o si no el viaje sería demasiado aburrido Al ser señalado intencionalmente por el padre de Hong, Kiyosuke se sintió un poco avergonzado, por lo que no tuvo más remedio que fingir toser un par de veces y explicar No digas tonterías Todavía no tengo novia Te digo que no tengo nada de la nada Si no puedo encontrar una novia entonces, tu responsabilidad será grande El padre de Red estaba aquí, y Kiyosuke no se atrevió a decirlo abiertamente, así que se obligó a explicárselo a sí mismo Vamos, Kiyosuke, eres tan guapo, debes ser popular entre muchas chicas en la escuela, vamos, cuéntaselo a todos, a tos, todos decían que soy una persona muy pura, y yo estoy más soltero que tú Medianoche Valle de las Dunas Hacía frío en la noche, una luna brillante colgaba en lo alto y la fría luz de la luna brillaba sobre el vasto desierto Después de una larga caminata nocturna, Kiyosuke, Yuimako y otras ocho personas finalmente llegaron a su destino, Sand Duned Valley Tío Makura, el acuerdo es reunirnos aquí, ¿verdad? Kiyosuke le preguntó a Yuimakura En ese momento, Kiyosuke y los demás estaban en un enorme cañón, que conducía directamente al frente, con rocas alpinas a los lados izquierdo y derecho También se puede decir que un lugar así es una fortaleza, lo cual es muy peligroso Si el enemigo tendió una emboscada delante y detrás de este cañón, será rodeado y aniquilado Yuizhenon la sintió Sí, según el acuerdo, es casi en este momento Después de que Vinchengzongu y otras seis personas llegaron aquí, todos jugaron con el espíritu de los doce puntos y miraron a su alrededor con extrema vigilancia El silencio en el cañón es demasiado silencioso y sólo puedo escuchar el chirrido de los insectos de lejos y de cerca En este punto, Kiyosuke no pudo evitar fruncir el ceño Aunque se decía que este lugar era un buen lugar para los traspasos, sería difícil si fueran emboscados Espero que piense más en ello, y Kiyosuke sólo puede pensar eso en su corazón ¡Chongu, Nakamura, ustedes dos vayan a los alrededores para comprobarlo! Yuizhenon les instruyó a ambos En este momento crucial, deben estar más atentos y prestar atención a la situación circundante en todo momento ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! Después de hablar, los dos fueron a los alrededores para comprobarlo En ese momento, el ambiente en el equipo se volvió cada vez más tenso Todos los presentes guardaron silencio, todos esperaron en silencio Esperando al delineador de ojos que estaba emboscado en Shajin Villaje Después de esperar mucho tiempo, finalmente llegó alguien Muy rojo, finalmente estás aquí, en una sombra frente al cañón Bajo la fría luz de la luna, una figura apareció lentamente frente a Kiyosuke y los demás Esta persona tiene un protector de frente en Shajin Villaje y su apariencia parece muy discreta A primera vista parece un transeúnte Esta persona es el espía que Konoha plantó en su Nagakure No hay nada especial en su apariencia Quizás sea por el rostro de esta persona común y corriente que sea más fácil actuar como espía Y esta persona puede llamar el nombre de Yuimaon, parece que los dos se conocen Después de esperar mucho tiempo y ver la figura que finalmente apareció Yuimaon no pudo evitar dar un suspiro de alivio y una sonrisa apareció en su rostro nervioso durante mucho tiempo Ito, te he estado esperando Ito, de aspecto normal, mostró una sonrisa de disculpa y dijo Lo siento mucho, San Shinobi Villaje es más problemático Tengo que tener mucho cuidado para no ser descubierto por ellos Así que me tomó un poco más de tiempo Está bien, solo ten más cuidado Ito sacó algunos pergaminos directamente de su cuerpo y se los entregó solemnemente a Yuimaon He registrado todo lo que Orochimaru quiere saber en el pergamino Es muy rojo, puedes entregárselo a Orochimaru Ito estaba en una emboscada en su Nagakure como espía y fue muy difícil obtener esta información Yuizenon recogió solemnemente estos pergaminos y dijo No te preocupes, definitivamente se lo entregaré al maestro Orochimaru La importancia de estos pergaminos es evidente Al mirar al viejo amigo frente a él, que ha estado acechando en esta aldea ninja de arena durante muchos años Yuigenon no pudo evitar sentirse emocionado y le dio una palmada en el hombro a Ito Ito, es muy difícil para ti, el pueblo no te olvidará Ito sonrió, sacudió la cabeza y dijo con firmeza No es nada, para la aldea, para el oro Kage, incluso estoy dispuesto a dar mi vida Kiyosuke sentía cierta admiración por el espía que acechaba en su Nagakure hace un momento Pero después de escuchar lo que dijo, Kiyosuke hizo un puchero Vamos, otro pobre tipo engañado por el tercero Kage Para el tercero Kage, Salutobi y Yuizen y Kiyosuke estaban realmente disgustados por su rostro hipócrita y su estilo demagógico Una vez completada la misión, regresemos al pueblo y tomemos un buen trago Yuimako le dijo a Ito con una sonrisa Había cierta anticipación en los ojos de Ito Entonces tengo muchas ganas de que llegue ese día Sin darse cuenta, Ito notó a Uchiha Kiyosuke y se sintió un poco sorprendido ¿Se enviará un niño para participar en esta misión? Por un tiempo, Ito sintió curiosidad por Kiyosuke y no pudo evitar preguntarle a Yuimahon ¿Realmente rojo, por qué, no eres suficiente para esta misión? Envía a este niño aquí Kiyosuke Y, sin palabras, Kiyosuke ignoró directamente al transeúnte Yuimako miró a Kiyosuke junto a él y sonrió Ito, no subestimes a Kiyosuke-kun, él es muy fuerte Además, él también es alumno de Orochimaru-sama ¿Un estudiante de Orochimaru-sama? Al escuchar esto, Ito no pudo evitar entrecerrar los ojos No esperaba que este niño discreto fuera un simple maestro Sin embargo, después de prestarle un poco de atención a Kiyosuke, ya no le importó demasiado La tarea es lo principal y la próxima vez tendremos que volver corriendo, así que digamos adiós Yuimahon y su amiga conversaron un rato y luego decidieron regresar inmediatamente A Yuimako le preocupa que las cosas cambien más adelante Cuídate Cuídate Sin embargo, finalmente sucedió lo preocupante Justo cuando Yuimako estaba a punto de irse, de repente, Bin Chen Shige, que había sido enviado a patrullar al detective, llegó apresuradamente Chongwu, ¿qué pasó? Al mirar a Chongwu, que regresó apresuradamente, Yuimahon de repente se sintió mal ¿Sucedió realmente lo que te preocupa? Efectivamente, no como esperaba Yu, Chongwu respondió apresuradamente No es bueno capitán, lo expusimos, la gente de San Shinobi Villaje está aquí Al escuchar venir a San Shinobi, todos los presentes cambiaron de color Sin embargo, hay una excepción En ese momento, los ojos de Kiyosuke brillaron de emoción Parece que finalmente ha llegado el momento de abrirse Los últimos días han sido muy apresurados y básicamente no hay nada que hacer Al escuchar esta noticia, Kiyosuke se emocionó cada vez más Sintiendo que había muchos puntos de misión acercándose a él En ese momento, el rostro de Ito cambió dramáticamente Ups, mi paradero debe haber sido expuesto, maldita sea El repentino ataque de San Shinobi debe haber sido el descubrimiento de la identidad del espía de Ito En este momento de peligro repentino, Yu y Zenon es de hecho un elite junín experimentado Mantiene un tono tranquilo y calmado y dice Ahora no es el momento de enredarse, apúrate y prepárate para la batalla Lo que preocupaba a Yu y Mako todavía sucedió, pero ahora no hay salida, solo puede afrontarlo Después de un tiempo, efectivamente, la gente de San Shinobi Villaje apareció lentamente frente a Kiyosuke y los demás Un hombre de mediana edad que iba al frente, seguido por siete San Shinobi detrás de él, detuvo a Kiyosuke y a los demás El hombre de mediana edad al frente miró al espía de Konoha Villaje, Ito Con una expresión extremadamente sombría en su rostro, apretó los dientes y dijo Efectivamente, Ito, eres el espía enviado por Konoha Villaje Ito ha estado acechando en su Nagakure durante varios años Y debe haber pasado mucha información sobre su aldea a Konoha Villaje, lo cual, cómo no hacerlo enojar Al ver al hombre de mediana edad frente a él, el rostro de Ito estaba un poco feo Cerca de Uemon, Ito no esperaba que fuera él, lo cual es difícil Después de confirmar que Ito era un espía, el rostro de Jinjo Wanmen estaba extremadamente feo y enojado No esperaba que la gente de Konoha Shinobi Villaje fuera tan despreciable y desvergonzada Todos en Konoha deberían estar condenados Luego ordenó a sus subordinados Esperen, no dejen que nadie esté aquí, mátenlos a todos Sí, me haré Monsama Solo había ocho personas frente a San Shinobi, y Mako Yui suspiró aliviado Afortunadamente, no venía mucha gente de su Nagakure Si se agregaba a Ito a su lado, la cantidad de personas tenía una ventaja Aún así, Mako Yui sabía que San Shinobi y los demás no podían ser subestimados Después de todo, este era su territorio y tenían que deshacerse del problema lo antes posible O sería peor si se prolongara Pero en ese momento, Jin Ito de repente le recordó a Yui Maon Muy rojo, ten cuidado, este Kashi Emon es muy fuerte, es el Ite Junin Al escuchar esto, la expresión de Yui Zenon se volvió aún más solemne Va a ser una pelea extremadamente difícil y está preparado para lo peor Mirando a Kiyosuke y los demás que todavía intentaban resistir, Kinemon se burló ¿Crees que somos las únicas personas aquí? Ridículo Ven a mí Cuando la voz de Kinemon bajó, otro grupo de personas apareció de repente detrás de Kiyosuke y los demás Y era la gente de su Nagakure En este momento, la situación era tal como Kiyosuke se había preocupado antes Y estaban rodeados por los hombres de su Nagakure por delante y por detrás Y ahora ni siquiera tenían la oportunidad de escapar Al ver a la gente detrás de su Nagakure, las expresiones de Mako Yui e Ito cambiaron dramáticamente Ahora están completamente rodeados por la otra parte que hace bolas de masa y no pueden escapar aunque quieran escapar El rostro de Yui estaba extremadamente pálido Era completamente incapaz de controlar la situación frente a él Si solo hubiera un equipo de Sand Shinobi, aún tendrían una ventaja Pero esta vez Sand Shinobi tenía otro equipo y la brecha numérica era enorme En comparación con Sand Shinobi, Kiyosuke no solo tiene el doble de número Sin mencionar que Sand Shinobi tiene otro Elite Junin Vamos, mátalos a todos, sin salvar a ninguno Después de que Kinemon terminó de hablar, corrió hacia adelante y luego los dos equipos de Sand Shinobi atacaron de un lado a otro La batalla comenzó en un instante Me lo entregó, ten cuidado Yuimako miró a Kinemon que se acercaba corriendo, mantuvo la calma y enfrentó a Kiyosuke y los demás Y luego se ganó a Kinemon sin ningún miedo La situación en este momento es muy grave y muy desfavorable para ellos, pero tienen que afrontarla El espía de Konoha, Ito, también fue inequívoco, luchando contra el Elite Junin del equipo Sand Shinobi que acababa de llegar Pero Ito es simplemente Junin y sufre en la batalla En ese momento, dos Junins del lado de Sand Shinobi vieron que Kiyosuke era un niño Pensaron que era un kaki suave y mataron a Kiyosuke directamente Yo Se vienen los puntos, al mirar a Sand Shinobi corriendo hacia adelante Los ojos de Kiyosuke brillaron como un abanico de adivinación y actuó de manera inequívoca Aceitar Kiyosuke desapareció directamente del lugar y corrió hacia los dos Sand Shinobi que lo pellizcaban como un suave kaki Los dos Sand Shinobi miraron a Kiyosuke que todavía estaba frente a ellos Y en un abrir y cerrar de ojos, su figura desapareció, y no pudieron evitar quedarse atónitos ¿A dónde se ha ido ese niño? Antes de que pudieran reaccionar, la voz emocionada de Kiyosuke de repente sonó como una cosecha de frutas 60 puntos de misión, consíguelo Las palabras cayeron y una figura fantasmal apareció frente a los dos Sand Shinobi Entonces, Kiyosuke con Kuna y en su mano golpeó directamente sus cuellos No hay resistencia alguna, pero es extremadamente fácil y sedoso como cortar papel Los ojos de los dos Sand Shinobi se abrieron con horror mientras veían a Kiyosuke cortarles el cuello con remordimiento La sangre se derramó lentamente de sus cuellos, tú, oh, 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 los dos Sand Shinobi frente a ellos Agarrándose los cuellos ensangrentados, no pudieron emitir ningún sonido Miraron a Kiyosuke con horror e impotencia, y cayeron No había ninguna emoción incómoda en el rostro de Kiyosuke en esta escena horrible y sangrienta Este es su primer asesinato Pero Yi no se siente muy diferente a matar un pollo y desangrarlo Después de terminar con los dos Sand Shinobi en un instante, una voz clara también vino de la mente de Kiyosuke Timbre El anfitrión caza dos chiknin se obtiene 60 puntos de misión Al mirar los dos cadáveres caídos frente a él, los ojos de Kiyosuke se emocionaron cada vez más cuando escuchó el recordatorio de los 60 puntos de misión en su mente 60 puntos de tarea, fáciles de conseguir, parece que esta vez no es en vano Después de eso, Kiyosuke miró fijamente a la gente en su narakure, su rostro descubierto con una expresión desnuda y babeante Todos estos son puntos de misión y ninguno se puede perder Y esos Sand Shinobi que fueron observados por Kiyosuke no pudieron evitar sentir un escalofrío en sus corazones Sintiendo que a los ojos de este niño, eran como presas sin ninguna resistencia Y Kiyosuke, él es el cazador Por otro lado, Kanemon, que estaba luchando contra Yuimako, vio al discreto Kiyosuke e instantáneamente noqueó a dos de sus subordinados chiknin Kinemon se sobresaltó y una expresión de ira apareció en su rostro No esperaba que la fuerza del niño fuera tan fuerte, parecía que fueron descuidados Ese niño, maldita sea Cuando Kiyosuke mató a dos de sus subordinados, Kinemon estaba muy angustiado y enojado, y en ese momento, se reveló una falla Yuimako también notó la batalla en Kiyosuke, y vio a Kiyosuke lidiar con los dos Sand Shinobi sin ningún esfuerzo, y su rostro no pudo evitar ser feliz Efectivamente, me sentí bien, Kiyosuke era fuerte y confiable Pero en este momento, no podía tolerar que Yuizenon pensara demasiado Aprovechando este tiempo cerca de Uemon, ¿cómo pudo Yuizenon dejar pasar esta buena oportunidad? Pronto, Yuimako rápidamente se intimidó y aprovechó esta oportunidad para atacar a Kinemon Odioso y de repente, Mako Yuimi lo tomó por sorpresa, Kinemon no tuvo tiempo de prestar demasiada atención a la batalla en Kiyosuke y tuvo que luchar seriamente contra el poderoso enemigo frente a él Del otro lado, Shigeo, Nakamura y los demás, que estaban luchando contra Sand Shinobi, no pudieron evitar pero sus ojos se iluminaron cuando vieron que Kiyosuke acabó con los dos Sand Shinobi muy rápidamente La moral originalmente baja desapareció y se llenó cada vez más de espíritu de lucha Durante un tiempo, a pesar de enfrentarse a una desventaja numérica, el equipo de Kiyosuke apenas pudo resistir Keiri, cuando Kinemon vio que había el doble de personas de su lado que ellos y que no podía derrotarlos, no pudo evitar enojarse y enojarse Estaba decidido a limpiar al arrogante Kiyosuke de inmediato, pero Yuimako lo estaba molestando y no podía alejarse Maldita sea, gente de Konoha, no subestimen a nuestros Unagakure, no sean demasiado arrogantes Cuando Kinemon vio esta escena, sintió que sería más desfavorable para ellos seguir adelante, por lo que se retiró directamente, sin enredarse demasiado con Yuimahom Y luego rápidamente formó el sello El secreto de Ninja Ash Siete personas desde la puerta izquierda Inmediatamente después, bajo la mirada de Yuimahom, se convocaron siete títeres desde el frente de Emon Estos siete títeres tenían diferentes expresiones, con cabezas de toro, caras de caballo y otras apariencias Todos estaban envueltos en ropas blancas y aparecieron junto a Emon Una marioneta El rostro de Yuizenon se puso serio Sand Shinobi es especialmente bueno en la técnica de los títeres Este títer es muy difícil de manejar y son siete Kiyosuke también notó a Mako Yuui peleando con el elite Junin llamado Kinemon, y vio a Sand Shinobi convocar a siete títeres Kiyosuke no pudo evitar quejarse Me gusta mucho este Sand Shinobi, ¿siempre quieres ganar por números? Solo debes saber que es bastante insidioso y despreciable jugar cada vez menos Pero tengo que decir que la técnica de títeres de Sand Shinagakure todavía es difícil de manejar, especialmente este Kinemon convocó a siete títeres Kiyosuke también tenía que lucir un poco digno En la situación actual, Kiyosuke y los demás están en una gran desventaja Ir Kinemon controló directamente siete títeres con ambas manos, y dos de ellos corrieron directamente hacia Kiyosuke En cuanto a los otros cinco títeres, Yuui es realmente difícil de tratar Esto está cerca de Emon, el elite Junin de Sand Shinobi, y mientras iba a pelear con Yuimako, no se olvidó de matar a Kiyosuke Originalmente, Yuui, que era cercano a Emon, estaba luchando y tenía que lidiar con otros ninjas de Sand Shinobi Villaje a su lado En este momento, se agregaron cinco títeres y Yuizenon estaba aún más en desventaja Ahora Yuizenon no se atreve a distraerse en lo más mínimo, si hay un pequeño error, seguramente morirá Justo cuando Yuimaon estaba en peligro, en este momento crítico, dos de los miembros del equipo fueron directamente a ayudar a Yuimako Capitán, vamos a ayudarle Los dos miembros del equipo se enfrentaron directamente a los cinco títeres y querían compartir la presión de Yuizenon Tengan cuidado, estos títeres son difíciles de enredar, Yuizenon les recordó apresuradamente a los dos No se preocupe, Capitán, nosotros, ah, antes de que los dos pudieran terminar de hablar, en un instante, una marioneta con una cara extraña abrió su gran boca y arrojó una columna de humo púrpura Pronto, la niebla venenosa púrpura los envolvió a los dos en un instante Por tanto, los dos fueron reclutados directamente Kaylee, Kaylee, el humo púrpura era altamente venenoso y corrosivo, la piel de los dos hombres comenzó a pudrirse y la niebla venenosa rápidamente invadió sus ojos Pronto, las dos personas echaron espuma y se desmayaron, perdiendo su efectividad en el combate Al ver esto, Mako Yui quiso acercarse y decepcionarlos, pero Ginemon controló tres títeres para rodearlo con fuerza, de modo que Mako Yui no pudiera salir Bajo la mirada ardiente de Yui, dos de sus subordinados fueron rápidamente abordados por otro títere que sostenía una hoz, quien fácilmente les cortó la cabeza En un instante, Masaru Yui y otros, que ya se encontraban en un estado desventajoso, corrieron aún más peligro Zai, Ibaraki, maldita sea Yui estaba realmente roja y la miraba furiosa, pero sólo podía ver morir a los subordinados que vivían con ella día y noche El lado de Konoha perdió dos ninjas y el espíritu de lucha se redujo considerablemente, mientras que Sand Shinobi Villaje se volvió aún más arrogante y dominante En opinión de Sand Shinobi, este tipo de batalla debería ser lo que debería tener Sand Shinobi Villaje Esto es sólo un aperitivo A continuación, debo matar a ese niño Fue muy fácil resolver a estos dos jugadores Konoha Shinobi, y Kinemon no podía dejar de golpear a Yuimaon Kinemon todavía está atormentado por el hecho de que Kiyosuke mató a dos de sus subordinados, y decide matar a Kiyosuke él mismo Yuimako no pudo evitar sorprenderse cuando escuchó las palabras y no pudo evitar mirar en dirección a Kiyosuke Justo ahora, Yuimako vio dos títeres dirigiéndose hacia Kiyosuke En ese momento, Kiyosuke ya estaba enredado con los dos títeres, y había varios Sand Shinobi a su lado, que asediaban a Kiyosuke junto con los títeres de vez en cuando Entonces, Kiyosuke está realmente en problemas aquí Kiyosuke mató a dos Sand Shinobi hace un momento Originalmente quería seguir cazando Sand Shinobi para obtener puntos de misión, pero estos dos títeres eran un poco complicados Uno de los títeres emite armas ocultas y gas venenoso, evitando que Kiyosuke se acerque demasiado Ahora Kiyosuke solo puede esquivar constantemente por el momento Hace un momento vio el poder de este gas venenoso Si realmente lo tocara o lo inhalara, definitivamente terminaría Es bastante problemático, al mirar a los dos títeres frente a él, Kiyosuke sintió dolor de cabeza De hecho, era fácil lidiar con el títer cuerpo a cuerpo, pero lo más problemático era el títer de gas venenoso Lo que hizo que Kiyosuke tuviera miedo Estos dos títeres, uno atacando y el otro envenenando desde la distancia Cooperaron muy bien entre sí, y de vez en cuando los ninjas de Sand Shinobi Villaje realizaban ataques furtivos junto a ellos Lo que enojaba a Kiyosuke De repente, Kiyosuke escuchó de repente un viento violento que soplaba detrás de él Había un títer detrás de Kiyosuke, su mano extendida hacia adelante Y al instante una espada extremadamente afilada apareció en su mano y se deslizó directamente hacia Kiyosuke Artes del papel El cuerpo de Kiyosuke fue esquivado como un trozo de papel, y luego estiró el pie y pateó al títer El títer estaba bajo el control de la distancia cerca de Emon, pero era flexible y lo evitaba directamente La marioneta venenosa se acercó de nuevo, abrió mucho la boca y una niebla púrpura arrojó Hacia Kiyosuke Césped Una planta Kiyosuke contuvo la respiración directamente, y luego su pantorrilla ejerció fuerza y desapareció en su lugar Aceitar Después de que la figura de Kiyosuke evadió y se hizo a un lado, los ninjas de Sand Shinobi Villaje, que ya habían estado listos, se acercaron nuevamente Kiyosuke está molesto Esto es realmente interminable Endurecimiento armado, huracán de hojas Una mirada feroz brilló en los ojos de Kiyosuke, y le dio una patada en la cabeza extremadamente fuerte y rápida al hombre de arena que quería atacarlo Estallido El Sand Shinobi ni siquiera reaccionó y Kiyosuke le dio una fuerte palmada en la cabeza En un instante, Kiyosuke pateó la cabeza de Sand Shinobi en pedazos como si estuviera pateando una sandía La sangre salpicó el aire Entonces, el Sand Shinobi se puso rígido y cayó como un cadáver sin cabeza Timbre El anfitrión caza a Chignini y obtiene 30 puntos de misión El golpe feroz y dominante de Kiyosuke sorprendió directamente a Sand Shinobi, que quería continuar atacando, y sus rostros mostraban horror Le dispara a la cabeza a su camarada con una patada, gu, gu Esta sangrienta escena, todos tenían miedo desde el fondo de sus corazones, y no pudieron evitar mirar la delgada figura de Kiyosuke Tragaron saliva y no pudieron evitar retroceder unos pasos con miedo Este niño simplemente no es un ser humano, una apariencia tan cruel es como un demonio El ataque sangriento extremadamente feroz y dominante de Kiyosuke Se había matado a uno de sus camaradas, sus ojos se abrieron Chico, te atreves Kinemon, que estaba completamente provocado, dejó de asediar a Yuimako directamente y, en cambio, controló sus cinco títeres y corrió hacia Kiyosuke Y Yuimako vio que Kiyosuke se había enfrentado a otro Sand Shinobi, y no pudo evitar alegrarse Kiyosuke, realmente no lo vio mal Pero antes de que Yuimako fuera feliz, no se molestó con él cuando vio a Kinemon y se volvió para matar a Kiyosuke Involuntariamente, Yuimako le gritó a Kiyosuke Kiyosuke, ten cuidado Al mismo tiempo, Makoyui también corrió hacia Kiyosuke sin dudarlo Makoyui y su hija habían prometido mantener a Kiyosuke a salvo Niño, tienes que morir Kinemon controló sus siete títeres y atacó a Kiyosuke con intenciones asesinas En ese momento, Kiyosuke se quedó donde estaba, sin entrar en pánico en absoluto Observando al asesino correr hacia él y acercándose a Uemon, por el contrario, mostró desdén Corte, lanzarás un mar de tácticas Es realmente basura Kinemon controló al títeres y rápidamente mató a Kiyosuke frente a él, y estaba a punto de golpearlo Vete al infierno En este momento, Yuimijinon también se apresuró a acercarse Barrera de agua estilo agua Makoyui escupió un flujo de agua parecido a una cascada de su boca, formando una cortina de agua, y luego giró alrededor de él y Kiyosuke, obligando a todos los títeres que se acercaron a retirarse Al ver esto, Kinemon tuvo que controlar temporalmente su títere para detener el ataque Mirando a Yuimijinon que corrió frente a él, Kiyosuke dijo Kiyohinon, realmente puedo manejarlo No mires al títere de Kinemon, pero si Kiyosuke quiere evitarlo, no es un problema Incluso con la velocidad de Kiyosuke, pocos pueden alcanzarlo Kiyosuke, ten cuidado, no seas demasiado agresivo Aunque Kiyosuke decapitó a tres ninjas seguidos de Shajin Villaje hace un momento, mostrando su extraordinaria fuerza, Yuimako sintió que Kiyosuke casi había llegado Inmediatamente, Makoyui comprobó la situación circundante Dos de sus subordinados fueron asesinados por Kinemon hace un momento, dejando cinco personas En ese momento, el espía de Konoha, Ito, estaba luchando con otro elite junnin de Shajin Villaje, pero obviamente estaba en desventaja y no podía durar mucho Ante una situación tan desfavorable, Makoyui mantuvo la calma, y luego de pensar por un momento, le entregó a Kiyosuke los pergaminos con información grabada en su cuerpo Kiyosuke, guarda este pergamino Al mirar el pergamino que Yuimako le dio, Kiyosuke no pudo evitar quedarse atónito ¿Qué quieres decir? Después de pensar por un momento, Kiyosuke adivinó un poco el próximo plan de Yuimako Inmediatamente, Kiyosuke se quedó sin palabras y le dijo a Yuimako Kiyo Zenon, ¿qué estás haciendo? Se siente como pedir un funeral Es extraño No te preocupes, Kiyo Zenon, la situación no se ha desarrollado a un nivel tan grave Kiyosuke sabía que debido a que la situación en ese momento era extremadamente desfavorable para su lado Yuimako tenía miedo del fracaso de esta misión, así que, Yuimaon quería darse este pergamino y luego cubrirse para escapar Kiyosuke, ¿conoces la situación actual? No hay otra manera Yuimako y Zenon dijo con voz profunda Esta misión es extremadamente importante para nosotros y no podemos fallar en absoluto Ahora te daré este pergamino Después de que yo sea responsable de romperlo, Zonwu y otros te cubrirán para que te vayas sano y salvo No te preocupes Yuimako terminó de hablar, luego giró la cabeza para mirar a Zonwu Nakamura y los demás Y les instruyó con voz profunda Espera hasta que detenga a San Shinobi y los demás Aprovecha esta oportunidad para proteger a Kiyosuke y retirarte rápidamente Recuerda, mantén a Kiyosuke a salvo en todo momento y entrega a los pergaminos a Orochimaru-sama sin daños ¿De acuerdo? Capitán, usted es, jefe de equipo y... Al escuchar las palabras de Yuimahom, ¿cómo pudieron Nakamura, Shigeo y los demás no entender el plan de Yuimako y sus ojos se pusieron rojos? El capitán quería sacrificar su vida para retrasar la detención de Shayin Villaje, a fin de darles la oportunidad de romper el asedio y escapar Mirando a sus subordinados que estaban vacilantes, Yuimai realmente se sonrojó y los miró fijamente y dijo bruscamente Escúchame, esta es la tarea que te di y debes hacérmela hasta la muerte Además, esta misión no puede fallar El pergaminó debe ser entregado a Dororochimaru Yuimahom dijo esto, y Shigeo y otros se emocionaron hasta las lágrimas Capitán, esto es para crearles una oportunidad de escapar Sí, capitán Shigeo Nakamura y los demás también juraron en sus corazones que debían completar esta tarea Proteger a Uchiha Kiyosuke y entregar intacto el pergaminó al maestro Orochimaru Al ver esta atmósfera pesada, Makoyumi parecía estar exhortándola en su lecho de muerte Kiyosuke no pudo soportarlo más y rápidamente dijo Tos, Kiyo Red, no es así, ¿verdad? No te preocupes, todavía no ha llegado a ese nivel Inmediatamente, Kiyosuke movió la comisura de su boca y miró a Kanemon Que controlaba siete títeres no muy lejos, con desprecio en sus ojos Déjame ese Kinemon a mí, solo necesitas deshacerte a esos ninjas de su Nagakure Oh, no, no los mates, solo déjalos con el último aliento y yo compensaré el último golpe Al menos hay más de diez Sand Shinobi, pero hay cientos de puntos de misión Al escuchar las palabras de Kiyosuke, Yuimako no entendió por qué Kiyosuke dijo esto, pero no pudo evitar fruncir el ceño Kiyosuke, es gran cosa, no seas valiente, solo sigue mis instrucciones Aunque Yuimako sabe que Kiyosuke es muy poderoso, el nivel de Kiyosuke está en el nivel más alto y ha alcanzado el nivel de Hunin Enfrentados a más Sand Shinobi que ellos y dos elite Hunins, tendrían suerte si lograran escapar de algunos Mirando a Yu y Ginom, que todavía intentaba disuadirlo, Kiyosuke sacudió la cabeza y no dijo más Kiyosuke sabía que era inútil por mucho que persuadiera a Yu En ese caso, Kiyosuke tenía que demostrarlo con sus acciones Entonces, Kiyosuke caminó hacia adelante Kiyosuke, vuelve, no te vayas En cuanto a la disuasión de Yuimako, Kiyosuke la ignoró Kiyomako, míralo Al ver que este mocoso frente a él todavía se atrevía a venir a provocarlo cara a cara, Kanemon se rió enojado Tengo que decir que tu chico está realmente loco Inmediatamente, el rostro de Hinyoumon mostró una luz feroz Entonces, deberías morir Tan pronto como bajó la voz, Kinemon controló sus siete títeres en sus manos y atacó a Kiyosuke muy rápidamente Makoyui y los demás miraron nerviosamente a Kiyosuke frente a ellos Kiyosuke ten cuidado, vuelve pronto, en este momento, Kiyosuke dejó de ocultar su fuerza de manera demasiado discreta Así que La primera puerta de las ocho puertas interiores, ábrela, ábrela Segunda puerta, cierra la puerta, abre La tercera puerta, la puerta de la vida, ábrete En este momento, el aura en el delgado cuerpo de Kiyosuke aumentó rápidamente y se hizo más fuerte Cuando se abrió la tercera puerta de las ocho puertas internas, el cuerpo de Kiyosuke comenzó a hincharse de rojo en un instante, exudando energía verde Sintiendo que el aura de Kiyosuke se hacía cada vez más fuerte, Yuimaon y los demás en la parte de atrás quedaron conmocionados y atónitos Este y Kiyosuke les dio demasiada sorpresa Especialmente Yuimako, en su opinión, Kiyosuke obviamente se ha estado escondiendo y no ha usado todo su poder antes Por otro lado, Kinemon también notó algo inusual en Kiyosuke, pero no le dio mucha importancia No importa cuán poderoso pueda ser un niño, ¿a dónde puede ir? Kinemon continuó manipulando su pítere para matar a Kiyosuke, quien parecía haber perdido su resistencia En este momento, las ocho puertas internas abrieron a Kiyosuke de la tercera puerta, sintiendo que estaba lleno de un poder incomparablemente majestuoso Y mirando al títere que se acercaba corriendo, Kiyosuke sonrió Demasiado lento La velocidad de esos títeres, a Kiyosuke realmente no le importaba Vete al infierno, muchacho El títere armado con una guadaña se acercó, levantó la incomparablemente afilada guadaña y atacó ferozmente a Kiyosuke El aire también pareció ser instantáneamente cortado por la mitad por esta feroz Oz Si esta guadaña golpea a Kiyosuke, entonces Kiyosuke definitivamente será cortado a la mitad Pero y armado, endurecido Kiyosuke levantó su mano derecha sin mirarla En un instante, su mano que irradiaba energía verde se transformó directamente en negra como el acero Y estaba directamente frente a la rueda de Oz Bruto Insolente Bulto Frente a los ojos de todos, cuando todos los presentes pensaban que la mano de Kiyosuke estaba a punto de ser cortada Sucedió algo increíble La mano de Kiyosuke que de repente se volvió negra, rompió directamente la Oz extremadamente afilada No muy lejos, los ojos de Kinemon eran tan grandes que estaban llenos de incredulidad ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que vio? El brazo de carne y hueso humano tocó su Oz extremadamente afilada con sus propias manos No solo no fue cortada, sino que la Oz fue hecha a Nikos Debes saber que esta Oz no es comparable a las espadas ordinarias, sino que está forjada mediante su fundición continua, y su dureza y filo son imaginables Sin embargo, la rueda lo rompió ¿Sigue siendo un brazo humano? ¿Y por qué el brazo de ese niño es tan extraño y se vuelve negro? ¡Qué raro, muy raro! No solo eso, Kinemon notó que Kiyosuke nunca usó ningún ninjutsu de principio a fin, usó taijutsu para atacar ¿Ese es un ser humano? Esto es como una bestia humanoide Espera, gimnasia, pensando en esto, Kinemon no pudo evitar sentir frío en su corazón Ya sabes, lo que más teme el titiritero es el físico ninja Antes de que pudiera pensar en ello, las acciones posteriores de Kiyosuke lo sorprendieron por completo Vi que Kiyosuke, quien rompió la guadaña en su mano derecha, levantó su mano izquierda sin dudarlo De manera similar, en un instante, su mano izquierda fue cubierta por el color armado Aki, que destrozó directamente al títere con un puñetazo ¡Auge! Inmediatamente, el títere frente a él fue golpeado violentamente por el puñetazo de Kiyosuke Luego, la línea de chakra cerca de Emon se cortó en un instante, perdiendo por completo el control de la marioneta Cuando vio que su títere era destrozado por el golpe de Kiyosuke, Kinemon parecía angustiado Ya sabes, este títere fue hecho por él en secreto y es muy precioso Kinemon miró enojado a Kiyosuke Si los ojos pudieran matar, Kiyosuke habría sido asesinado por él hace mucho tiempo Después de golpear al títere frente a él, Kiyosuke no dijo tonterías y miró al problemático títere que liberaría gas venenoso no muy lejos No es bueno Al ver los ojos maliciosos de Kiyosuke, Kinemon se sorprendió Sabía que ahora se había topado con un oponente difícil Lo que más temen los títere es Kiyosuke, una persona con fuerza física bruta Los ataques físicos son los más mortales para los títere Inmediatamente, el vigilante Kinemon rápidamente controló a su títere para que retrocediera y, al mismo tiempo, no se olvidó de controlar al títere para que emitiera gas venenoso y atacó a Kiyosuke directamente Es demasiado lento, no puede hacerme daño Kiyosuke rápidamente lo esquivó hacia un lado, luego reunió fuerza bajo sus pies y rápidamente envió un corte, disparando directamente al títere que estaba emitiendo gas venenoso Patada de tempestad La tenue ola azul cortante se dirigió hacia el títere y rápidamente lo cortó en varios pedazos Frente al poderoso Taijutsu, estos títeres apenas pudieron resistir el golpe de Kiyosuke Maldita sea, como te atreves mocoso, Kinemon estaba furioso En unas pocas respiraciones, este niño destruyó sus dos títeres extremadamente preciosos Al mismo tiempo, Kinemon también tenía dudas en su corazón La fuerza de este niño es tiránica, pero ¿por qué nunca ha oído hablar de esta persona en Konoha? Ya sabes, no solo Konoha tiene espías emboscados en San Shinobi Villaje, sino que San Shinobi Villaje también tiene sus delineadores de ojos instalados en Konoha Con la fuerza que Kiyosuke está mostrando ahora, está casi a la par con él Un niño en realidad tiene el poder de Elite Junin, pensando en esto, el rostro de Kinemon se puso serio, frunció el ceño y miró a Kiyosuke Chico, ¿quién eres? Casi todos los Elite Junin de Konoha están registrados en la inteligencia de San Shinobi Villaje Pero frente a este niño extremadamente misterioso y extraño con habilidades físicas extremadamente poderosas, no hay información relacionada con él en su mente cerca de Emon ¿Quién soy? Kiyosuke dio un paseo tranquilo y destruyó fácilmente a los dos problemáticos títeres cerca de Emon Para Kiyosuke, con las ocho puercas internas abriendo la tercera puerta, no fue fácil para él lidiar con estos títeres Pero es algo que puedes hacer fácilmente Al escuchar la pregunta de Kinemon, Kiyosuke no pudo evitar moverse ¿Es este el momento de la oportunidad de hacerse un nombre? Esa es una buena pregunta tuya Kiyosuke miró a Kanemon frente a él con aprobación Bueno, te responderé amablemente antes de enviarte a tu camino Escucha, el que te quitó la vida, Uchiha Kiyosuke Después de decir eso, el rostro de Kiyosuke estaba tranquilo, como si hubiera dicho eso Quitarle la vida a Emon es como sacar algo de una bolsa ¿Uchiha Kiyosuke? Después de escuchar esto, Kinemon frunció el ceño y miró a Kiyosuke con incredulidad Luego, Kinemon dijo en tono incierto ¿Eres del clan Uchiha? Al mismo tiempo, Kinemon todavía estaba muy desconcertado ¿No tiene la gente de la familia Uchiha el límite del linaje de Sharingan? ¿Por qué no ha visto a este niño usar Sharingan de principio a fin? Kiyosuke siempre ha utilizado artes físicas extremadamente puras ¿Qué broma? ¿Eres del clan Uchiha? Si fueras del clan Uchiha, ¿todavía no usarías Sharingan? Cuando Kiyosuke afirmó ser de la familia Uchiha, Kinemon lo negó directamente Pensó que Kiyosuke le mintió deliberadamente y simplemente estaba tratando con él de manera casual Al ver que Kinemon no creía en su identidad, Kiyosuke se quedó sin palabras Nadie cree lo que dice la verdad Sin embargo, él es realmente un caso atípico del clan Uchiha Después de todo, el Sharingan de Kiyosuke ni siquiera ha abierto los ojos todavía, por extraño que parezca Kiyosuke se encogió de hombros con indiferencia Pero ahora puedes viajar en paz Las palabras cayeron y Kiyosuke corrió hacia el Kashiemon con una velocidad inequívoca Si disparas a un hombre, dispara primero a un caballo, y si capturas a un ladrón, captura primero al rey Kiyosuke no quería lidiar con los títeres restantes en tal problema Así que fue directamente a Wanglom y mató al Kashiemon primero, terminando rápidamente la batalla Además, Kiyosuke ahora está conduciendo ocho puertas internas Aunque el estallido de fuerza es muy poderoso, pero hay un límite de tiempo Próximo Al ver a Kiyosuke correr hacia él a una velocidad tan rápida que era casi imposible captarlo a simple vista Las pupilas de Kanemon no pudieron evitar contraerse En ese momento, no se atrevió a ser descuidado en absoluto, pero varios de ellos se volvieron cautelosos Entonces, controló directamente los cinco títeres restantes a su alrededor Después de descubrir la figura de Kiyosuke, un títere apareció directamente frente a Kiyosuke y comenzó con Ninjutsu Técnica de títeres en cuadernación Entonces, dos cadenas de hierro se extendieron desde la parte superior del títere frente a él y rápidamente corrieron hacia Kiyosuke La cadena de hierro era tan obstinada como la gangrena, seguía a Kiyosuke y atacaba a Kiyosuke de vez en cuando Al ver un títere tan difícil bloqueándolo, Kiyosuke frunció el ceño Entonces, otro títere a su lado abrió mucho la boca y disparó un proyectil a Kiyosuke ¿Cómo pudo ser golpeado Kiyosuke, que tiene superconciencia? Ajustó sus pasos fácilmente, cambió la posición de la parte inferior de su cuerpo y evitó directamente en su lugar Sin embargo y el ataque de Kinemon aún no había terminado En ese momento, Kiyosuke miró a Kiyosuke y de repente se echó a reír Chico, seas del clan Uchiha o no, debes morir hoy y todo terminará Al mirar al extremadamente desenfreñado Kinemon, Kiyosuke tenía dudas en su corazón ¿Qué significa? ¿Todavía tiene un revés? Incapaz de ayudar, el espíritu competitivo de Kiyosuke también aumentó Para ser honesto, aunque Kiyosuke es muy fuerte y sus habilidades físicas son muy fuertes No tiene muchas oportunidades de pelear con otros A la misma edad, casi nadie es oponente de Kiyosuke Y Kiyosuke no tiene ningún interés en jugar contra esos niños La última vez que peleó con Orochimaru, Kiyosuke sabía que la fuerza de los dos bandos era demasiado dispar Y que no había sentido de competencia Y esta vez conocí a Kinemon, el elite Jumnin de Sunagakure, que es un buen oponente que puede perfeccionar sus habilidades y mejorar su experiencia de combate Entonces, Kiyosuke se detuvo para ver qué más podía hacer este tipo Cuando la voz arrogante de Kanemon cayó, Kiyosuke estaba rodeado por tres títeres en forma de triángulo Parte de marionetas reales Vi a los tres títeres formando una formación triangular, abrieron la boca y se esparció un fuerte tornado Después de un tiempo, en esta formación, un poderoso tornado rugió y envolvió a Kiyosuke En este tornado, de vez en cuando, se enviaban palas de viento extremadamente afiladas, disparando directamente a Kiyosuke Kiyosuke, ten cuidado Yo y Mako y otros, al ver a Kiyosuke en un estado desventajoso, no pudieron evitar preocuparse Hoy, el éxito o el fracaso de Kiyosuke y Kinemon es crucial para la situación actual Oh, es algo interesante En medio de este violento tornado, los ojos de Kiyosuke se llenaron de emoción mientras observaba las incomparablemente afiladas palas de viento descendiendo hacia él Esta técnica de títeres es algo interesante Fuera de la formación, Kanemon miró a Kiyosuke que estaba envuelto por el tornado, con una mirada relajada y engreída en su rostro Creía firmemente que mientras estuviera atrapado en esta formación, no importaba cuán fuerte fuera el chico del clan Uchiha No había absolutamente ninguna posibilidad de que sobreviviera No tienes que preocuparte, podrás ver a este niño en un rato, jeje, veamos en cuantos pedazos se cortará este niño Al ver a Yuimako y otros reprimiendo a sus subordinados no muy lejos, una sonrisa cruel apareció en el rostro de Kinemon No será cuestión de minutos hasta que termine de limpiar a este niño y luego se ocupe de Yuimaon y los demás La situación actual, después de todo, todavía se inclina hacia su shayin villaje En medio de un tornado, Kiyosuke observó innumerables palas de viento entrar, y su rostro rara vez mostraba un poco de seriedad Muy bien, ¿qué tal si intentamos este truco ahora? Después de que Kiyosuke terminó de hablar, entrecerró los ojos y gritó ¡Cuerpo de hierro! Inmediatamente, los músculos de Kiyosuke se contrajeron y se quedó quieto, como un hombre de hierro En ese momento, las innumerables hojas afiladas cayeron sobre Kiyosuke como gotas de lluvia Van van van, el sonido del cuerpo de hierro estrellándose provenía constantemente del tornado Del otro lado, Mako Yuvi vio a Kiyosuke que ya estaba envuelto por el tornado, y su estado de ánimo instantáneamente se hundió hasta el fondo En opinión de Yuimako, Kiyosuke resultará gravemente herido incluso si no muere Chongwu, el rostro de Nakamura mostraba desesperación Justo ahora Kiyosuke les dio esperanza, y ahora, parece que, después de todo, esta misión va a fracasar Especialmente porque el atardecer era realmente rojo Le había prometido a su hija y a Orochimaru-sama proteger bien a Kiyosuke Pero ahora, Yuimako solo puede ver a Kiyosuke en problemas Se acabó, gente de Konoha Villaje, apúrate y captura En este momento, el rostro de Kanemon estaba lleno de orgullo, con una mirada feroz en sus ojos Hiehie dijo con una sonrisa Se estima que el chico de Uchiha fue cortado en innumerables pedazos Solo espera y recoge el cuerpo para él Kinemon está lleno de confianza en su poderoso truco Si entra en esta formación, no sabe si podrá mantenerla Merengue, Kiyosuke en un tornado, debe morir Odioso Al mirar al arrogante Kasiemon frente a él, y en este momento la vida o la muerte de Kiyosuke es incierta Yuimako y los demás están enojados En ese momento, incluso ellos pensaron que Kiyosuke nunca sobreviviría La tristeza y la desesperación repentinamente envolvieron a Yuimaon y sus cabezas Tanto es así que después de que el tornado cesó, no se atrevieron a mirarlos Por miedo a que lo único que vieran fueran montones de carne y sangre ensangrentadas Y justo cuando estaban desesperados, de repente escucharon una voz muy familiar Tu fuerza está en este nivel El sonido provino de la formación triangular de títeres Esta es, la voz de Kiyosuke De repente, Yuimako y los demás miraron repentinamente en dirección a Kiyosuke Efectivamente, Kiyosuke permaneció en el lugar sin cicatrices en su cuerpo Buen trabajo, Kiyosuke Kiyosuke, ¿cómo se esperaba de ti? Al ver a Kiyosuke parado allí intacto, la tristeza y la desesperación de Yuimako y los demás desaparecieron y todos estaban emocionados ¿Cómo es esto posible? En ese momento, el que estaba más sorprendido fue Kinemon Al ver que Kiyosuke estaba allí parado sin una sola cicatriz en su cuerpo Abrió mucho los ojos, como si no pudiera creer lo que estaba frente a él Tú, no estás muerto, ¿cómo es posible? Para conocer este movimiento suyo, ni siquiera él se atreve a entrar para soportarlo ¿Este chico Uchiha frente a él realmente lo soportó abruptamente? No solo eso, sino que Kiyosuke ni siquiera tenía la más mínima cicatriz en su cuerpo Infierno ¿No es este niño humano? Algo tan extraño sucedió frente a él y Emon ni siquiera podía creerlo Nada es imposible Kiyosuke abrió las manos con una expresión relajada Tu movimiento es realmente muy poderoso y su letalidad también es muy fuerte, pero desafortunadamente, es inútil para mí Kanemon miró a Kiyosuke como si estuviera mirando a un monstruo, su voz temblaba ¿Tú, quién eres? Kiyosuke se quedó sin palabras ¿No te lo dije hace un momento? Uchiha Kiyosuke Inmediatamente, el rostro de Kiyosuke de repente se puso serio y miró a Kanemon, quien estaba aturdido y perdido en shock Los ojos de Kiyosuke contenían intención asesina Está bien, a continuación, aceptaré tu vida con rudeza Afeitar Después de decir eso, Kiyosuke desapareció del lugar Había una intención asesina invisible por todas partes En ese momento, el rostro de Kanemon, quien también reaccionó por la conmoción, era extremadamente horrible No esperaba que este niño lo jugara por completo Ahora, o mueres tú o yo vivo, y él también pelea Chico, no seas demasiado arrogante, ¿cómo pudiste dejarte triunfar? Kinemon controló los cinco títeres y los distribuyó a su alrededor, protegiéndolo, formando una fuerte formación defensiva Si Kiyosuke quería quitarle la vida, primero tenía que destruir a su títere, de lo contrario sería difícil acercarse a él ¿A ustedes en su Nagakure les gusta matar gente con estas cosas extrañas hechas de madera? Pero oye, lo siento, estos bosques son inútiles para mí La voz de Kiyosuke bajó y su figura brilló frente a un títere, justo cuando Kinemon quería controlar el títere para contraatacar Bulto La velocidad para acercarse a Emon era mucho menor que la de Kiyosuke Kiyosuke levantó su puño y golpeó al títere En un instante, el títere fue destruido por el golpe de Kiyosuke Aún te quedan cuatro juguetes, así que ten cuidado Después de que Kiyosuke terminó de hablar, su figura desapareció en un instante y volvió a tener la cara de un títere Armado endurecido Inmediatamente después, otro puño se estrelló Bulto La madera rota huela y el títere será desechado en el acto Quedan tres Inmediatamente después, Kinemon quedó estupefacto, bulto Dos a la izquierda No solo Yumimako y los demás, sino también los de San Shinobi Villaje quedaron estupefactos y miraron a Kiyosuke aturdidos Definitivamente es una pelea unilateral Bulto Lo siento, parece que tus juguetes ya no están Después de que Kiyosuke desechara el último títere, Kiyosuke lentamente volvió su mirada hacia Kinemon Bu, Kinemon no pudo evitar tragar, sin siquiera atreverse a mirar a Kiyosuke a los ojos Involuntariamente, dio un paso atrás En ese momento, Kiyosuke estaba bajo demasiada presión Afeitar La figura de Kiyosuke se movió de nuevo y desapareció sin dejar rastro en un instante Próximo Esa extraña figura parecida a un fantasma es como un cazador en la noche oscura, cosechando su vida sin piedad en la oscuridad Kinemon estaba sudando fríamente en ese momento, mirando al jefe, vigilante a su alrededor Sabía que cuando la figura de Kiyosuke desapareciera, debía ser una muerte cuando reapareciera No importa, pelea Kinemon decidió intentarlo, sus ojos brillaron ferozmente y sus manos rápidamente formaron sellos Estilo de viento viento, terminó Tráeme cien puntos de misión Después de eso, las pupilas de Kinemon se encogieron, sus ojos se llenaron de terror Viendo como el puño negro de Kiyosuke lleno de fuerza aterradora seguía expandiéndose y Endurecimiento armado, puño destrozado de Liu Suiyan Auge El espléndido puñetazo de Jinke se estrelló directamente en la cabeza de Jinjouemon En ese momento, la cabeza de Jinemon explotó Timbre El anfitrión caza uno Jumnini obtiene cien puntos de misión Tranquilo Mortalmente aterrador Esos San Shinobi quedaron atónitos cuando vieron que Kiyosuke mató a su capitán Entonces, todos miraron a Kiyosuke con horror Qué sangriento y cruel es el método de este niño Simplemente no es humano Él es el diablo En ese momento, Yuimako también miró a Kiyosuke con una expresión complicada en su rostro Le sorprendió que Kiyosuke fuera tan poderoso que pudiera matar al elite Junin Sin embargo, el método de Kiyosuke para matar, Yuimako frunció el ceño El método de Kiyosuke era algo sangriento y cruel Sin embargo, Yuimako pensó que sucederían cosas aún más crueles en el campo de batalla Sin mencionar éstas, después de pensar en esto, Yuizenon dejó de pensar en eso Después de todo, en el campo de batalla, o mueres tú o yo vivo, la misericordia eventualmente te matará Después de resolver el casiemon, Kiyosuke giró la cabeza para mirar al resto de Sand Shinobi Sus ojos estaban llenos de fuego Todos esos son puntos de misión, pero no puedes dejar que se escapen Y esos Sand Shinobi, sus capitanes ya están muertos, aún más reacios a luchar Ahora, Kiyosuke los miraba fijamente, como si estuvieran siendo observados por un demonio Y estaban aterrorizados Escapa, huye, una arena finalmente no pudo soportar ser atrapada por los ojos demoníacos de Kiyosuke Y rápidamente se retiró y huyó Luego, como un efecto rebaño, casi todos los Sand Shinobi huyeron presas del pánico Al ver esto, ¿cómo pudo Kiyosuke permitir que se escapara el punto de la misión? Así que rápidamente lo persiguió Todavía no, Kiyosuke todavía le recordó a Yuimako y a los demás Tío Zenon, no te quedes quieto, detén a esos Sand Shinobi, no dejes que se escapen Recuerda, mantén su último aliento y dejaré que terminen el resto El atardecer es realmente rojo Y Bimchen pesado no Y Nakamura Y después de que Kiyosuke terminó de hablar, comenzó su búsqueda Timbre El anfitrión caza uno chignini obtiene 30 puntos de misión Timbre El anfitrión caza uno chignini obtiene 30 puntos de misión Timbre El anfitrión caza uno chignini obtiene 100 puntos de misión Valle de las Dunas Bajo la sombría luz de la luna, de vez en cuando se escuchaban gritos trágicos en el valle de las dunas de arena Después de mucho tiempo, la matanza a la luz de la luna cesó Con Kuna y en su mano, Kiyosuke acabó directamente con Sand Shinobi, el último que estaba conteniendo el aliento Timbre El anfitrión caza uno chignini obtiene 100 puntos de misión En ese momento, los ojos de Kiyosuke estaban llenos de emoción Después de esta cacería, obtuvo 670 puntos de misión Efectivamente, la guerra es fácil para enriquecerse Kiyosuke, que ya ha probado la dulzura, no puede evitar esperar con ansias la tercera guerra mundial ninja De esta manera, podrá cosechar más puntos de misión en el campo de batalla Yuri en el costado estaba realmente rojo, Shimono Nakamura y los demás miraban al emocionado Kiyosuke con expresiones extremadamente extrañas Kiyosuke, él, no tiene un hábito homicida muy especial De lo contrario, ¿quién sería tan pervertido como para decirles que solo dejen que el enemigo respire y guarden el cuchillo para dejarse correr? Yuri está muy rojo y no puede soportarlo más Esto no es bueno Sintió que tenía la responsabilidad y la obligación de persuadir a Kiyosuke, ya fuera por el bien de su hija o como mayor Un buen chico, no debe dejar que Kiyosuke se extravíe y se convierta en un demonio Kiyosuke, oye, ¿por qué haces esto? No puedes matar demasiado En ese momento, Kiyosuke se dio cuenta de que sus palabras y acciones podrían parecer extremadamente extrañas y crueles a los ojos de Yuimaon Sin embargo, Kiyosuke tampoco pudo explicarles mucho Entonces, solo pudo responder de mala gana Kiyo Zenon, no te preocupes, no soy un asesino y no tengo ese pasatiempo La razón por la que hago esto, en resumen, este asunto tiene mis propias intenciones La respuesta de Kiyosuke fue renuente, y Yuimako y los demás tuvieron que sospechar que Kiyosuke solo estaba tratando de divertirse Sin embargo, no son demasiado buenos para comentar demasiado sobre estos Después de todo, sin Kiyosuke, es difícil decir si estarían aquí con vida Al mirar los cadáveres esparcidos a su alrededor, Kiyosuke asintió y no pudo evitar fruncir el ceño No, solo hay 15 cadáveres aquí y 3 Sando Shinobi Cuando Kiyosuke dijo esto, estaba realmente rojo en el pasado, su rostro estaba un poco avergonzado y respondió Esos 3 Sando Shinobi huyeron en el caos, y uno de ellos era un elite junin Después de escuchar eso, Kiyosuke se arrepintió un poco, eran más de 100 puntos de misión Sin embargo, Kiyosuke también entendió que, después de todo, no eran muchos y sacrificó a 2 jugadores más En circunstancias que son extremadamente desfavorables para ellos, ya es muy bueno conservar esta docena de Sando Shinobi Capitán, Sakai e Ibaraki, en este momento, Zonguru miró los dos cadáveres cuidadosamente dispuestos frente a él Su voz se ahogó y su rostro mostró un color triste Los dos miembros restantes del equipo miraron los restos de sus camaradas, con los ojos apagados y tristes Yu y Mako miró los restos de los dos subordinados y no pudo evitar mostrar tristeza Sin embargo, Yu y Zenon ya tenía este tipo de conciencia Las bajas son inevitables durante la misión Tuvieron éxito en esta misión, pero también pagaron el precio correspondiente Al ver a Yu y Mako y otros mostrar tristeza, Kiyosuke no sintió demasiada tristeza No estaba familiarizado con ellos dos y, en esta situación, simplemente se arrepintió un poco Ahora no es el momento de estar triste, la gente de Sando Shinobi Village definitivamente continuará enviando gente a cazar y matar Debemos irnos rápidamente Entonces, Mako Yu y habló tranquilamente con Kiyosuke y los demás El sacrificio de los dos subordinados, aunque Yu y Maon se sintió muy incómodo, ahora no es el momento de dudar y debe irse rápidamente De lo contrario, será más problemático Llévate a Zuo y Eibaraki, no puedes dejarlos aquí, prepárate para regresar de inmediato Ordenó Yu y Maon Hay pergaminos de sellos que pueden sellar cadáveres Sí, Capitán, sí, Capitán Bajo la luz de la luna, Kiyosuke y su grupo se apresuraron de regreso a la Tierra del Fuego, Aldea Shinobi de Arena Edificio de oficinas Fengijin en Sandin Villaje Desde la desaparición del tercer KCKG, Chiyo se ha hecho cargo temporalmente de los asuntos de Shayin Villaje En ese momento, Chiyo estaba frunciendo el ceño con fuerza, escuchando el informe de los tres Sandshinobi que habían escapado con una expresión solemne Neare Monel, fue brutalmente asesinado por un niño misterioso en la aldea de Konoha Además, ese niño también mató brutalmente a nuestros compañeros Odioso El elite Hunin, que había escapado, se arrodilló frente a Chiyo e informó de la situación con la cabeza gacha Después del informe, el rostro del elite Hunin era una mezcla de vergüenza e ira, y un poco de miedo Nunca olvidaría la mirada diabólica en los ojos de Kiyosuke en ese momento Los miró con intenciones maliciosas, extrañamente como mirar a una presa Después de que Chiyo escuchó estos informes, el viejo rostro quedó inexpresivo, sombrío y aterrador Inmediatamente, Chiyo dijo lentamente ¿Cómo se llama ese niño? Uchiha Kiyosuke ¿Uchiha Kiyosuke? ¿Es del clan Uchiha? El rostro de Chiyo mostró una repentina comprensión Si realmente es el clan Uchiha, es comprensible que el niño de Konoha Villaje pueda matar a su elite Hunin Kinemon Después de todo, el misterioso y poderoso linaje de sangre de Uchiha, Sharingan, no es fácil Sin embargo, Chiyo-sama, este elite Hunin pensó que cuando peleaban, Kiyosuke no mostraba su Sharingan en absoluto Pero su físico extraño y dominante era muy poderoso Chiyo miró al elite Hunin frente a él y dijo con calma ¿Qué otra cosa? Mi subordinado sospecha, él no es del clan Uchiha en absoluto, porque nunca ha usado el linaje de Uchiha, el Sharingan, y sus habilidades físicas son muy poderosas El elite Hunin no se atrevió a ocultar nada y dijo rápidamente El hermano menor de Chiyo, Evizm, no pudo evitar hablar ¿Estás diciendo que un niño que solo sabía Taijutsu mató a Kanemon y también mató a nuestros dos equipos? Evizm frunció el ceño y miró al elite Hunin arrodillado en el suelo con insatisfacción Para Evizm, lo que dijo este elite Hunin fue escandaloso Si se decía que el niño era del clan Uchiha, todavía lo creía de mala gana Pero no importa cuán fuerte sea un niño que solo conoce el físico y que duda de no ser miembro de la familia Uchiha, ¿qué tan fuerte puede ser? En el mundo ninja dominado por el ninjutsu, no importa cuán poderosos sean los ninjas que solo saben Taijutsu, todavía no lo son tanto Por lo tanto, Evizm concluyó que el elite Hunin debía estar mintiendo Hermana, esto es simplemente imposible Evizm lo negó directamente, mirando al elite Hunin frente a él Entonces, tengo que dudar de la verdad de lo que dijiste De hecho, Evizm está muy enojado por el servicio desfavorable del elite Hunin Dos elite Hunin lideraron una docena de Sand Shinobi Pero no pudieron interceptar a algunos Konoha Shinobi Al final, fueron asesinados por el grupo Antimuerte y solo quedaron tres personas para escapar Todo lo que dijeron mis subordinados es verdad Si hay una verdad a medias, le corresponde al señor Evizm ocuparse de ello Elite Hunin, arrodillado en el suelo, maldice entre dientes Al ver que este elite Hunin todavía se niega a admitirlo Evizm se sintió cada vez más insatisfecho Tu, Evizm, en ese momento, Chiyo detuvo a su hermano Hermana, sospecho que lo que dijo es mentira Evizm todavía no estaba dispuesto y le dijo a su hermana Chiyo Sin embargo, Chiyo negó directamente a Evizm y dijo lentamente En el mundo de los ninjas, nada es imposible De hecho, ella creía la situación reportada por este elite Hunin Pero Iyak para el tipo que solo sabe ninjutsu y se hace llamar Uchiha Kyosuke, ¿es realmente del clan Uchiha? Chiyo mantiene su opinión sobre este tema Tal vez tal vez no Pero no se puede negar el hecho de que el tipo que se hace llamar Uchiha Kyosuke es muy fuerte La gimnasia es genial Sería mejor si no fuera el clan Uchiha Pero si realmente es el clan Uchiha, Uchiha Kyosuke ya es muy poderoso solo con habilidades físicas Y si le agregas el Sharingan de la sangre, entonces, pensando en esto, Chiyo no pudo evitar suspirar, con envidia y celos en sus ojos Konoha, parece que hay otro genio increíble Al ver a su hermana dar tal suspiro, Evizm no pudo soportarlo y dijo Hermana, no tienes que mirar también a Konoha, nuestra aldea Shain no es débil Evizm tiene muchos prejuicios contra Konoha, no solo por la relación hostil entre el reino del viento y el reino del fuego Sino también porque odia a Konoha La hija y el hijo de su hermana fueron asesinados por el malvado ataque Sakumo en Konoha Aunque Uchiha Kyosuke es realmente muy poderoso, simplemente no puede escuchar el más mínimo elogio hacia Konoha Al escuchar las palabras de Evizm, Chiyo sacudió la cabeza con incredulidad A juzgar por las noticias reportadas, Uchiha Kyosuke es muy joven, menos de 10 años Un niño de 10 años con grandes habilidades físicas, no se puede descartar que sea miembro del clan CIA Y su fuerza no es más débil que la del elite Junin, entonces su potencial en el futuro y absolutamente inconmensurable Incluso, en el futuro, Konoha tendrá otro colmillo blanco de Konoha, o uno de la existencia de Sanin Esta es definitivamente una gran amenaza para su sunagakure Por lo tanto, debemos ocuparnos de este niño antes de que sus alas se llenen Chiyo pensó para sí misma, así que distribuyó la orden con ojos fríos En el futuro, me encontraré con un taijutsu muy poderoso en el campo de batalla Este tipo llamado Uchiha Kyosuke debe matarlo lo antes posible Para evitar problemas futuros Evizm miró a su hermana sin hablar, estando de acuerdo en silencio con su decisión Elite Junin Sí, Chiyo Sama, el resto de personas presentes Sí, señor Chiyo Después de dos días Kyosuke y los demás corrieron día y noche y finalmente regresaron a la frontera de la Tierra del Fuego Al ver el campamento base de Konoha frente a ellos, todo el grupo no pudo evitar dar un suspiro de alivio En los últimos dos días, Yuri está muy roja y todos están atentos Su paradero ha sido revelado, por lo que en todo momento deben estar atentos a la persecución de San Shinobi Pero ahora tenga la seguridad de que la tarea finalmente se ha completado con éxito Aunque la misión se completó con éxito, Yuimako y su grupo no estaban contentos porque regresaron al campamento base En cambio, todo el equipo se llenó de una atmósfera de tristeza Después de todo, su equipo sacrificó a dos personas durante esta misión Murió el compañero de armas y buen amigo que se llevaban bien día y noche Este sentimiento es muy incómodo para el equipo de Yu y Tenon Sin embargo, Kyosuke estaba solo Kyosuke estuvo integrado en el equipo durante unos días y no tenía un fuerte sentido de pertenencia al equipo Sin embargo, Kyosuke todavía quiere expresar un momento de silencio por los dos compañeros sacrificados Posteriormente, Kyosuke y su grupo entraron al campamento base de Konoha En el camino, vieron a muchos ninjas ocupados cargando suministros y, de vez en cuando, podían ver a algunos ninjas heridos recibiendo tratamiento médico Parece que la gente de Sunagakure ha estado inquieta durante los pocos días que Kyosuke y su grupo estuvieron en una misión Por desgracia, la guerra es realmente cruel En ese momento, alguien del equipo expresó emoción Los miembros de su equipo se sacrificaron y ante esta situación, no pudieron evitar sentirse tristes De hecho, la guerra es terrible Heridos, mutilados e incluso muertos Todas estas cosas terribles son provocadas por la guerra Kyosuke, que estaba a su lado, miró, pero no dijo nada Para ser honesto, aunque Kyosuke simpatizaba con ellos, en cambio esperaba con ansias la guerra Lucha, lucha tanto como puedas De esta forma, tendrá la oportunidad de cosechar al máximo los puntos de la misión Puedes aprovechar la oportunidad de la guerra para hacerte un nombre Kyosuke sabía que algunas cosas debían obtenerse mientras estaban sumidos en el caos De lo contrario no habría ninguna posibilidad Después de un tiempo, el equipo de seis personas de Yuimako y Kyosuke Más el espía de Konoha, Ito, que regresó de Sunagakure Llegaron a la tienda del entrenador en el campamento base de Konoha Algunos ninjas de la aldea de Konoha que estaban vigilando fuera de la tienda Vieron a Yuimako y el grupo regresar Sus ojos se iluminaron e inmediatamente saludaron Yuimaon-sama ha vuelto, señor Yui, ha trabajado duro Yuihino na sintió ¿Está Orochimaru-sama adentro? Después de enterarse de que Orochimaru estaba adentro Kyosuke y los demás entraron En la carpa En ese momento, Orochimaru estaba contemplando la situación de batalla frente a él En los últimos días, las acciones de Sunagakure en la frontera de la Nación del Fuego se han vuelto más frecuentes Lo que hace que Orochimaru tenga que tener cuidado Sintiendo que alguien entraba fuera de la tienda Orochimaru miró hacia arriba y vio que Yui había regresado Orochimaru no pudo evitar quedarse paralizado por un momento Y luego la expresión fría de su rostro se alivió mucho Muy rojo, has vuelto ¿Cómo se cumplió esta misión? ¿Encontraste alguna dificultad? Después de hablar, los ojos de Orochimaru no pudieron evitar mirar detrás de Yui Maon Quiere asegurarse de otras cosas Cuando vio esa delgada figura, Orochimaru se sintió aliviado Afortunadamente, Kyosuke no tuvo ningún accidente Afortunadamente, Orochimaru-sama, esta es la información que desea Después de que Yui Mako terminó de hablar, le entregó los pergaminos a Orochimaru Inmediatamente después, Mako Yui le informó detalladamente a Orochimaru lo sucedido en esta misión Orochimaru se sorprendió cuando escuchó que Kyosuke masacró a muchos Sando Shinobi Y destrozó siete títeres para matar al elite Jumin de Sando Shinobi Involuntariamente, Orochimaru miró hacia Kyosuke Orochimaru realmente no esperaba que la fuerza de Kyosuke fuera más fuerte de lo que esperaba Parece que todavía subestimaba a Kyosuke Antes, Orochimaru pensaba que la fuerza de Kyosuke estaba como máximo al nivel de Jumin Pero según el informe de Yuimako, Kyosuke decapitó al elite Jumin de Sunagakure Obviamente, la fuerza de Kyosuke está cerca del nivel de elite Jumin Elite Jumin Pensando en esto, Orochimaru no pudo evitar entre cerrar los ojos Recordó que Kyosuke-kun todavía tenía nueve años Un niño de nueve años puede rivalizar con elite Jumin, con una fuerza cercana a elite Jumin Un genio así sería extremadamente deslumbrante en cualquier aldea ninja Al mismo tiempo, Orochimaru sintió que había aceptado a Kyosuke como un estudiante barato Parece estar bien también Especialmente, cuando Orochimaru escuchó de Yuimaonkou que Kyosuke cambió el rumbo en esta misión Y se desempeñó extremadamente bien Orochimaru tuvo un sentimiento extraño en su corazón Es como si él, un profesor, estuviera orgulloso de sus destacados alumnos Este sentimiento, para Orochimaru, es extraño Kyosuke notó que Orochimaru estaba mirando hacia él Miró directamente a Orochimaru y mostró una gran y brillante sonrisa Oye, Orochimaru-sensei El actual Orochimaru aún no se ha pervertido al nivel de locos experimentos humanos La imagen pública sigue siendo muy buena y es el héroe guardián de Konoha Entonces, Kyosuke no odia a Orochimaru hoy, pero es difícil decirlo en el futuro Sin embargo, ¿cómo siente Kyosuke que Orochimaru lo esté mirando? Es extraño, ¿qué demonios es esto? Kyosuke estaba un poco confundido Podría ser que Orochimaru escuchó que tuvo una actuación tan deslumbrante en esta misión, sintió curiosidad y quiso estudiarse a sí mismo Naturalmente, Kyosuke adivinó en la oscuridad Pensando en esto, Kyosuke no pudo evitar ponerse secretamente alerta Orochimaru, debes tener cuidado Kyosuke-kun, esta vez hiciste un gran trabajo En ese momento, Orochimaru miró a Kyosuke, con una rara expresión de admiración en su rostro frío y despiadado Kyosuke estaba un poco sorprendido de que Orochimaru lo elogiara inesperadamente Esto es realmente extraño Basado en el principio del trabajo discreto, Kyosuke respondió humildemente ¿Dónde, Maestro Orochimaru, usted ganó el premio? Afortunadamente, la otra parte es un titiritero Mis habilidades físicas simplemente lo restringieron, así que accidentalmente lo derroté En realidad, fue gracias al Kyo Zenon y los demás que esta misión se completó con éxito Sin la ayuda del Kyo Zenon y los demás, y mucho menos sin completar la misión Es difícil decir si podremos regresar Orochimaru miró sus ojos extraños, Kyosuke sintió vagamente que algo andaba mal Y pensó que sería mejor reducir su presencia tanto como fuera posible Sintió que todavía tenía que mantener un perfil bajo como hombre, y esa era la manera real Además, Kyosuke no necesita estos elogios etéreos Los comentarios de Kyosuke hicieron que Yui y los miembros del equipo se sonrojaran incontrolablemente Yui y Maon estaba bien, especialmente Shigeru y otros cuatro miembros del equipo Cuando escucharon las palabras de Kyosuke, se sintieron muy avergonzados De hecho, son ellos quienes quieren dar las gracias Esta vez, fue gracias a Kyosuke que pudieron seguirlos en una misión De lo contrario, habrían sido eliminados No olvidaron como despreciaban y menospreciaban a Kyosuke antes de la misión Como resultado, solo después de la misión descubrieron que el payaso era en realidad ellos Son las botellas de combustible del equipo Y después de este incidente, los cuatro miembros del equipo también se reencontraron con Kyosuke Hoy, admiran, aprecian y respetan sinceramente a Kyosuke Los fuertes serán respetados por los demás dondequiera que vayan Kyosuke era tan humilde que Orochimaru pensó que era anormal Sin embargo, Orochimaru, que sabía mucho sobre el personaje de Kyosuke No se sorprendió cuando lo vio y continuó Aunque la otra parte es un titiritero por esta razón Tengo que admitir, Kyosuke-kun, que has hecho una gran contribución a esta misión La finalización exitosa de la misión hizo que la impresión de Orochimaru sobre Kyosuke fuera muy buena Y las palabras son muchas más que antes Entonces, Kyosuke-kun, creo que con tu fuerza, al menos eres digno de un junín especial Todos se sorprendieron cuando escucharon el comentario de Orochimaru-sama sobre Kyosuke Kyosuke, obtuvo una calificación tan alta de Orochimaru-sama Sin embargo, se sintieron aliviados al pensar que Kyosuke mató a San Shinobi Elite Junín durante la misión De hecho, Kyosuke es lo suficientemente fuerte como para merecer el título de junín especial Incluso, se puede decir que es digno de Elite Junín De repente, al ser elogiado por Orochimaru, Kyosuke se sintió avergonzado, por lo que solo pudo decir avergonzado Solo soy un genin que acaba de graduarse de la escuela ninja, y todavía estoy lejos de ser el junín especial Además, todavía tengo mucho que aprender y tendré que confiar más en Orochimaru-sensei y en el futuro, Orochimaru Y. El tiempo es como un río que pasa rápidamente En un abrir y cerrar de ojos han pasado tres meses En los últimos tres meses, en la frontera de la Nación del Fuego, las acciones de Sunagakure se hicieron cada vez más frecuentes Aunque la guerra no estalló, las pequeñas guerras, disputas y contradicciones locales continuaron Y en estos tres meses, la figura de Kyosuke ha estado activa en la frontera de la Nación del Fuego Al mismo tiempo, la reputación de Kyosuke se extendió por completo Colmillo negro, Uchiha Kyosuke Un monstruo de nueve años Tiene habilidades físicas extremadamente extrañas y poderosas Y sus disparos en el campo de batalla suelen ser asesinatos de un solo disparo Incluso Junín no es una excepción Durante estos tres meses, Kyosuke mató a más de cuarenta chiknin y diez junín durante la misión Para un total de más de cincuenta personas Con un historial tan brillante, el nombre de Black Fang Uchiha Kyosuke resonó por completo en la frontera de la Tierra del Fuego En los límites de la Tierra del Fuego y la Tierra del Viento, se encuentran Los colmillos negros no hacen ningún movimiento, y si lo hacen, definitivamente matarán a la gente En el campamento base de Konoha, el nombre Uchiha Kyosuke es el orgullo de los Konoha Shinobiders Incluso, la fama de Uchiha Kyosuke se extendió a Konoha Villaje Ahora, todos en la aldea saben que el hermano menor del patriarca Chia, Black Fang Uchiha Kyosuke Luchó valientemente en el campo de batalla y mantuvo a la aldea a salvo Hoy, en la frontera de la Nación del Fuego, Black Fang se ha convertido en la pesadilla de Sand Shinobi Black Fang Uchiha Kyosuke, cuyas extrañas y autoritarias habilidades físicas son como las de los cazadores de fantasmas Caza despiadadamente a los ninjas de Sand Shinobi Villaje Tanto es así que en Sand Shinobi Chiknin circula un... de muerte Si te encuentras con Uchiha Kyosuke, ni se te ocurra huir, porque unos colmillos negros ya te han mordido la garganta En la frontera de la Nación del Fuego, en una densa jungla En ese momento, un junín con el protector de frente de Sand Shinobi Villaje huyó presa del pánico, sudando profusamente pero sin darse cuenta Jadeaba pesadamente, sus ojos estaban llenos de un miedo infinito y de vez en cuando miraba hacia atrás con nerviosismo Como si una bestia devoradora de hombres lo estuviera siguiendo Junín se estremeció al pensar en esa figura Sabía que unos colmillos negros lo estaban mirando y su corazón estaba lleno de desesperación Al ser el objetivo de colmillos negros, no hay absolutamente ninguna posibilidad de sobrevivir Sin embargo, el instinto de supervivencia le impulsó a huir desesperadamente De repente, una figura fantasmal apareció junto al Sand Shinobi, y luego una luz fría pasó como un relámpago Este Sand Shinobi solo sintió una ligera picazón por haber sido picado por mosquitos en su cuello Inmediatamente después, sintió dificultad para respirar, dolor de garganta y sangre Negros, negros, colmillos, después de eso, la conciencia de Junín colapsó rápidamente y cayó al suelo En ese momento, junto al cuerpo de Sand Shinobi, la figura apareció lentamente y el aura que emanaba de su cuerpo era aterradora Una voz clara resonó en su mente Timbre Aviso del sistema El anfitrión mata a un Junín y obtiene 100 puntos de misión En ese momento, en el denso bosque, un rayo de sol penetró y simplemente golpeó a Kiyosuke En los últimos tres meses, después del bautismo en el campo de batalla, aunque el cuerpo de Kiyosuke no ha cambiado demasiado Su temperamento se ha vuelto más maduro y feroz Antes, había inmadurez en el cuerpo y poco a poco se fue desvaneciendo mucho Si ignoras la edad y altura de Kiyosuke, parece un adulto maduro y tranquilo En ese momento, Kiyosuke, exudando una aura extremadamente aterradora, estaba en un estado especial No solo abre las dos primeras puertas de las ocho puertas internas, sino que también abre otro sistema de energía De repente, los músculos del cuerpo de Kiyosuke se contrajeron violentamente, acompañados de un dolor agudo Un Kiyosuke apretó los dientes y se obligó a soportarlo Después de un tiempo, los espasmos musculares de todo el cuerpo cesaron y el intenso dolor disminuyó gradualmente En cambio, Kiyosuke puede sentir claramente que su físico se fortalece un poco Al mismo tiempo, los efectos secundarios en el cuerpo después de abrir las ocho puertas internas también se han reducido a la mitad El físico se fortalece y Kiyosuke se siente muy bien con esta sensación Sin embargo, ese dolor intenso es realmente insoportable para la gente corriente Pensando en esto, Kiyosuke no pudo evitar sonreír con amargura Esta cosa es fuerte, pero es demasiado tortuosa Para ser honesto, Kiyosuke realmente tiene una relación de amor y odio con este sistema de poder Kiyosuke no podía olvidar cómo se sintió cuando desbloqueó por primera vez la primera orden de Gene Lock La presión excesiva sobre el cuerpo y más allá del límite de la resistencia física El dolor de ese límite, es como acercarse a la muerte En pocas palabras, si no puedes soportar ese tipo de dolor, sólo podrás morir con un dolor sin fin Pero afortunadamente, la cantidad de veces que se ha encendido esta cosa Y cuando el cuerpo se adapta gradualmente, las secuelas son sólo contracciones musculares en todo el cuerpo o algunos sudores fríos Kiyosuke obtuvo este sistema de poder al realizar tareas diarias y cazar Sando Shinobi en los últimos tres meses Para obtener suficientes puntos de tarea después de sortear la lotería Bloqueo genético nivel 1 En ese momento, Kiyosuke quedó atónito cuando dibujó el primer orden de este bloqueo genético Y luego sintió un éxtasis incomparable En ese momento, Kiyosuke sintió que estaba poseído por el emperador europeo El poder del bloqueo genético de primer orden está fuera de toda duda No es peor que 8 puercas interiores Cuando el bloqueo genético se abre al primer orden No sólo puede restaurar el instinto de lucha más profundo de los seres humanos Sino que también tiene una super sensación de peligro Restaurar el instinto de lucha de los seres humanos es en realidad liberar el instinto de lucha más profundo de los seres humanos Sin embargo, lo más aterrador es que tiene una super sensación de peligro Esta capacidad super perceptiva, por un lado, permite a las personas tener una respuesta profética en milisegundos Por ejemplo, después de que Kiyosuke activó el bloqueo genético de primer orden El arco reflejo de sus nervios fue suficiente para ver la trayectoria del shuriken Por otro lado, tiene una sensación de peligro y el grado de peligro Por ejemplo, después de que Kiyosuke activó el bloqueo genético de primer orden Parecía que tenía el superpoder de detectar arañas Que podía sentir el peligro antes de que llegara En pocas palabras, Kiyosuke puede predecir el peligro Sin embargo, lo que hace que Kiyosuke sea el más importante Es otra habilidad super pervertida del bloqueo genético de primer orden Cada vez que superes los efectos secundarios de primer orden De desbloquear el bloqueo genético, mejorarás tu condición física En cuanto a sus efectos secundarios, se vuelve más débil cuanto más veces se enciende Además, lo que sorprendió aún más a Kiyosuke fue que el bloqueo genético de primer orden Cooperó con las ocho puercas internas El poder no sólo se duplicó, sino que también, esto puede eliminar en gran medida Los efectos secundarios de las ocho puercas internas en el cuerpo Aunque, cuando Kiyosuke abriera las ocho puercas internas Y el primer orden del bloqueo genético al mismo tiempo Su cuerpo sentiría un gran dolor Sin embargo, cuando lo soportó, descubrió que su condición física se hizo más fuerte Eso es muy pervertido En cuanto a la segunda habilidad que obtuvo por lotería, fue Lang Fan Feng Feng Quan Este es un muy buen movimiento creado por Yamcha del mundo Dragon Ball Lang Fan Feng Feng Quan, como su nombre indica Consiste en atacar rápidamente al oponente imitando los movimientos del lobo Y este movimiento también es muy práctico No sólo eso, sino que durante estos tres meses Kiyosuke continuó mejorando el dominio de Armamentaki Su Armamentaki ha alcanzado un nivel de competencia Y Armamentaki puede cubrir la mitad de su cuerpo Hoy, Kiyosuke ha alcanzado el nivel de Junin en su estado normal Si las ocho puercas internas y el bloqueo genético de primer orden entran en erupción Será más que suficiente para luchar contra élite Junin Debo decir que en el campo de batalla, de hecho es un buen lugar para que Kiyosuke crezca rápidamente Después de un rato, se oyeron pasos detrás de Kiyosuke De verdad, Kiyosuke, siempre tomas la iniciativa en cada misión Así que no tenemos la oportunidad de disparar Shigeru y los demás miembros del equipo miraron a Kiyosuke y se quedaron sin palabras Cada vez que salgo a realizar una tarea, básicamente no significa nada para ellos Kiyosuke ya se había ocupado de todos ellos antes de que pudieran siquiera disparar Por lo tanto, en estos tres meses, también vieron realmente el horror de Kiyosuke La fuerza de Kiyosuke puede describirse como insondable Kiyosuke-kun, ¿ya terminó? En ese momento, Juninon dio un paso adelante Kiyosuke asintió La cantidad de personas no está mal, se han resuelto Después de escuchar esto, Yu y Mako miró a Kiyosuke, sus ojos se llenaron de admiración Y quedó asombrado En los últimos meses, ha visto crecer rápidamente la fuerza de Kiyosuke Ahora, Mako Yu y siente que no tiene ninguna posibilidad de ganarle a Kiyosuke Involuntariamente, Yu y Maon no pudo evitar suspirar en su corazón Uchi a Kiyosuke, ¿qué monstruo? En ese momento, Kiyosuke giró la cabeza para mirar a Masaru Yu y dijo con una sonrisa Uh, lo siento, Kiyo Zenon, accidentalmente volví a robar a tu presa Usted chico, Mako Yu y miró impotente a Kiyosuke frente a ella En los últimos meses, cada vez que jugaba contra San Shinobi Kiyosuke siempre actuaba de manera proactiva y rápidamente derrotaba a San Shinobi con un impulso atronador Además, el extraño hábito de Kiyosuke de matar al propio San Shinobi Que todavía estaba vivo, todavía no ha cambiado Está bien, limpia el campo de batalla y prepárate para regresar Ordenó Yu y Maon Desde la incorporación de Kiyosuke, la misión del equipo se ha completado extremadamente rápido Sí, capitán, mientras los demás estaban ocupados procesando Kiyosuke se dirigió a un enorme árbol y miró en dirección a la aldea de Konoha Kiyosuke suspiró con emoción Antes de darme cuenta, habían pasado tres meses, para ser honesto, Kiyosuke realmente extraña a la gente familiar de Konoha Villaje ¿Qué pasa ahora con ese viejo tacaño tuyo? También hay dos lindas loli, Honglin, ¿qué estás haciendo ahora? Por desgracia, hace tanto que no vuelvo y no sé cuánto me extrañan ¿Qué pasa? Kiyosuke-kun, ¿sientes nostalgia? En ese momento, Yu y Mako se acercó a Kiyosuke y sonrió Sí, extraño un poco a tu hija Kiyosuke no pudo evitar quejarse en su corazón Sin embargo, no se atrevió a decirlo Kiyosuke temía que después de decirlo, la despiadada educación ideológica de Yu y Maon le enseñara inmediatamente Es realmente indignante atreverse a tener malas intenciones contra su hija a una edad tan temprana